Hogwarts comienza con un divorcio y cásate con Hermione 261. Ronald. Exclamó Harry. Vi al gran perro negro arrastrando a Ronald hacia la oscuridad. Harry quería dar un paso adelante, pero solo había dado unos pocos pasos cuando sintió un golpe en él. Luego vino un dolor agudo. Harry. Hermione arrastró a Harry fuera de la oscuridad. ¿Eso es, qué? Harry no pudo evitar preguntar. Golpea a Willow. 35. Hermione sollozó. En ese momento, Ronald fue arrastrado al agujero de un árbol debajo del sauce golpeado por el gran perro negro. Vamos a encontrar a alguien que ayude a Harry. No podemos entrar solos. No. Harry dijo con decisión. El tiempo no espera a nadie, quizás para entonces ya se habrán comido a Ronald. Hermione ayudó a Harry a levantarse. Ella no resultó herida. Bajo el hechizo protector del brazalete que Brown le dio, la paliza a Willow no la golpeó. Punto punto punto. Hermione miró al decidido Harry y sus ojos se volvieron firmes. 05. Sígueme, Harry, pero Hermione, Harry parecía vacilante. Tengo un objeto alquímico que me dio Brown, gritó 1, 2, 3, y corremos juntos. Harry respiró hondo y asintió tan bien. Los dos hombres sostuvieron sus varitas y respiraron profundamente. 1, 2, 3, corre. Hermione inspira magia protectora en la pulsera. Corrió con Harry. Las ramas del sauce palpitante crujieron contra el escudo transparente de magia protectora. Aunque el escudo temblaba constantemente, resistió. Saltar. Gritó Hermione. Ante los gritos de Hermione, los dos saltaron al agujero de un árbol debajo del sauce. Y cuando los dos entraron al túnel, el escudo protector que había podido resistir muchos ataques finalmente no pudo resistirlo. Con un clic, el brazalete en la mano de Hermione se hizo ánicos. ¡Ay Dios mío! Hermione no pudo evitar exclamar y recogió las cuentas que habían caído al suelo. Guárdelo con cuidado. Harry también parecía un poco culpable, si no hubiera insistido en entrar, tal vez el brazalete de Hermione no se habría roto. Pero claramente ahora no es el momento para que se sientan culpables. Los dos miraron el pasaje algo oscuro frente a ellos, se inclinaron y se arrastraron con cuidado hacia adentro. Harry, ¿existe este pasaje secreto en el mapa del merodeador? Hermione preguntó con cautela siguiendo a Harry. Punto punto punto. Harry respondió escamente. Este camino es la dirección a Oxmeade, pero nunca he estado aquí. Los dos hombres avanzaron cautelosamente. El túnel comenzó a inclinarse lentamente hacia arriba y poco después apareció una curva frente a él. Cuando los dos pasaron, vieron un brillo de luz en la pared. Estate alerta, Harry. Toma tu varita. Recordó Hermione en voz baja. Las dos personas respiraron profundamente y lentamente salieron de la entrada de la cueva. Una habitación algo desordenada apareció frente a los dos. Las telarañas llenaban la habitación y el espeso polvo parecía indicar que no había nadie allí. Incluso las ventanas están selladas con paneles de malera. Esta es la choza de los gritos. Hermione no pudo evitar temblar. De ninguna manera, la leyenda de la choza de los gritos es demasiado famosa. Se dice que aquí hay espíritus malignos que aullan todos los meses. Y aquí están. ¿Cómo puede esto no ser aterrador? Destello fluorescente. Una luz nebulosa se encendió en la varita de Hermione. Deje que los dos puedan ver claramente su entorno. Ya no está aquí, susurró Harry. Salgamos y echemos un vistazo. Los dos hombres caminaron por el vestíbulo oscuro, gruñeron a lo largo del flujo y subieron las escaleras que estaban a punto de derrumbarse. Así es, Ronald está en eso. Verá las marcas obvias en el polvo del suelo. Puedes saber que Ronald debe haber sido arrastrado escaleras arriba. Los dos hombres subieron cautelosamente por la oscura plataforma de la escalera. Knox. Mientras Hermione cantaba el hechizo, el hechizo fluorescente de su varita se apagó. Al mirar la puerta abierta, las dos personas entraron con cuidado. Vi una cama sucia con dosel en el centro de la habitación. Ronald yacía en el suelo gimiendo. Ver los ojos de Hermione y Ronald brillaron con esperanza y luego con algo de tristeza. Se acabó, Harry. Hemos terminado. ¿Qué pasa, Ronald? Harry se apresuró, mientras Hermione sostenía su varita y se ponía cautelosa. Prevenir los peligros que surgirán. ¿Qué pasa con el gran perro negro? Preguntó Harry, levantando con cuidado a Ronald. Es una trampa, Harry. No es un gran perro negro. Eso es un animago. Tan pronto como la voz de Ronald bajó, vio entrar a un hombre alto pero inusualmente delgado. Tenía el pelo largo y una barba desaliñada, pero esos ojos grises eran brillantes. Excepto por tus armas. Deshazte de tus armas. Ambos hechizos fueron pronunciados al mismo tiempo, pero la varita en la mano de Hermione salió volando. Cayó en manos del hombre. Sirio. Harry dijo con algo de odio. Encantado de conocerte, Harry, dijo Sirius en voz baja. Sin embargo, creo que deberías entregarme la varita 010 que tienes en la mano ahora, deshazte de tus armas. Sirius golpeó la varita de Harry antes de que pudiera sacarla. Cayó en sus manos. ¿Estás planeando matarnos? Harry, a quien le quitaron la varita en ese momento, se calmó. Esta frase hizo que el rostro de Sirius pareciera un poco complicado. No, solo uno de ustedes morirá. 35. ¿Sí? Harry miró burlonamente al verdugo que había matado a sus padres. ¿Ocupar en Azkaban tiene un corazón tierno? Traidor que mató a mis padres. Mi padre confía mucho en ti. Dijo Harry mientras la ira en su corazón crecía. Él rugió y corrió hacia él. Harry. Hermione gritó. Ya podía imaginarse a Harry cayendo al suelo después de ser golpeado por el hechizo de Sirius. Pero las cosas no salieron como Hermione pensaba. Sirius no agitó su varita, pero había una pizca de tristeza en sus ojos. Aturdido y parado en el lugar sin moverse. Harry, que estaba abrumado por la ira, cayó al suelo. Harry también tomó la varita. Corre con cautela hacia un lado. Sosteniendo su varita, miró cautelosamente a Sirius en el suelo. No, Harry no lo hagas. Vamos a decirle al Ministerio de Magia, él mató a mis padres, Hermione. Harry no pudo evitar rugir. La varita en su mano parecía cada vez más insegura. Justo cuando los dos bandos estaban a punto de escapar, se escucharon pasos nuevamente en el piso de abajo. Aquí está Harry otra vez, hay alguien otra vez. Hermione gritó con cierta sorpresa. Realmente no quería ver a Harry matar a Sirius. El Ministerio de Magia no permite matar a un mago sin motivo o a voluntad, incluso si es culpable. Después de que Harry escuchó los pasos, la varita en su mano no pudo evitar aflojarse y el coraje que había sido difícil de acumular desapareció sin dejar rastro. Lupin abrió la puerta y miró dentro de la habitación, Ronald, que había caído al suelo, pálido y ahora sosteniendo su varita hacia Harry, Sirius. Hermione con alegría y Sirius en el suelo. Casi sin dudarlo, agitó la varita que tenía en la mano. Deshazte de tus armas. La luz parpadeó y la mano de Harry parpadeó. La varita también desapareció. Lupin se hizo cargo fácilmente. ¿Dónde está él? ¿Sirius? Preguntó Lupin, apuntando su varita a Sirius. Black se puso de pie temblorosamente y señaló con un poco de arrogancia con su dedo grueso a Ronald, que yacía en el suelo no muy lejos. Esta mirada hizo que los tres de Harry parecieran un poco confundidos. No entiendo quién es realmente. Lupin reflexionó por un momento y luego miró a Sirius con incredulidad. ¿Cambiaste de gente temporalmente? Sirius asintió. No creo que sea la mejor persona. Y luego miró a Ronald con disgusto. Pero descubrí que elegí el equivocado, tal vez no debería cambiarlo, Lupin suspiró. ¿Debiste decírmelo? Lupin sacó su varita y abrazó a Sirius con cierto alivio. Debería haber sabido. Sois una pandilla, ayudasteis a Sirius a entrar al castillo, Hermione no pudo evitar temblar y gritó. Realmente no debería mantenerlo en secreto para ti, eres un hombre lobo. El rostro de Lupin se congeló. Harry y Ronald se sorprendieron. Aunque estaba en peligro en ese momento, sus ojos todavía no podían evitar mirar a Lupin. Con horror e incredulidad. ¿Él es un hombre lobo? Ronald preguntó con labios temblorosos. Hermione no respondió pero miró a Lupin con odio. Lupin parecía indiferente. Habla suavemente. ¿Cómo lo sabes? Hice la tarea del profesor Slepe y ayudé a preparar la poción de veneno de lobo. Esta poción se guardó por un corto tiempo, solo una semana, y nadie excepto los hombres lobo la necesitaba, Lupin se rió entre dientes. Supongo que deberías haber ido y mirar las fases de la luna, descubrió que me tomo un tiempo libre cada semana cuando hay luna llena. 39 Aunque el tono de Lupin era inquisitivo, su mirada estaba claramente determinada. ¿Qué niña tan inteligente? Lupin miró a Hermione con cierta emoción. Punto punto punto. Dijo Hermione un poco confundida. Si soy realmente inteligente, veré tus intenciones. En lugar de ocultárselo, debería contárselo a los demás profesores. Lupin sacudió la cabeza y caminó hacia Hermione, pero tuvo que detenerse cuando vio la mirada temerosa de la otra parte. Todo el mundo conoce a Hermione, sé que soy un hombre lobo. Al menos los otros profesores lo sabían. ¿Sabes? ¿Cómo se atreve Dumbledore a contratarte? 99 Ronald tirado en el suelo parecía un poco sorprendido. No podía creer lo que había dicho Lupin. Porque, él sentía que se podía confiar en mí, y no era tan peligroso como pensaban otros miembros de la facultad. Pero se equivocó. Harry no pudo evitar dar un paso adelante. No eres confiable, ayudaste a Sirius a entrar al castillo. 55 Lupin agitó la mano con un poco de impaciencia. No tengo a Harry, no ayudé a Sirius. De hecho, incluso en este momento, todavía no quiero lastimarte, como si temiera que los tres no lo creyeran, Lupin incluso les devolvió las tres varitas originales. Mira, no, ahora tus varitas están de vuelta, si realmente quiero lastimarlos, no necesito molestarme tanto. No sé si son las palabras de Lupin o la sensación de seguridad que trae la varita en su mano, pero los tres realmente creen mucho en Lupin. Es solo que la vigilancia bajo los ojos no ha desaparecido. ¿Conoces a Petit Greu? Por supuesto. Harry dijo indignado. El que fue asesinado por Black. Fue un héroe que murió luchando por mis padres. Lupin parecía tranquilo. Solía pensar que sí, pero descubrí que parecía equivocado. Pedro no está muerto, está vivo. Sus ojos miraron directamente en dirección a Ronald. Esto no puede ser. Hermione dijo con decisión. Habría muerto hace mucho tiempo. Asesinado por Black hace trece años. Solo queda un dedo de los huesos. A Black parecía evocarle algún mal recuerdo y su rostro estaba un poco feo. Date prisa. Lupin. No tardes más. Lo voy a matar hoy. Treinta y cinco. Estas palabras hicieron que las tres personas volvieran a desconfiar. No te preocupes, Black. Tenía que decírselo a los tres primero. Lupin respondió. Él no está muerto, de hecho está en esta casa ahora mismo, igual que tú. Treinta y nueve. Ronald. Muéstrame tu ratón. Ronald se tapó el bolsillo con algo de miedo. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con mis manchas? Él es Peter Pettigrew. Black rugió enojado y quiso dar un paso adelante y agarrar a la rata. Pero Lupin lo detuvo. No me detengas, Remus John. Déjame atraparlo. Rugió Sirius. A Lupin le costó mucho esfuerzo controlarlo. Cálmate. Sirio 10. Cálmate. Lupin jadeó. Deberían saber la verdad. Ver a Sirius calmarse gradualmente. Lupin suspiró aliviado. Black tiene razón. Él es Peter Pettigrew, disfrazado de rata, ha estado viviendo en la casa de Ronald. Ad esto no puede ser. Hermione dijo con decisión. La profesora Mkgonagaya ha dicho en clases anteriores que solo hay siete animagos registrados en este siglo, y lo he visto, y no hay Petigrews entre ellos. No hay ningún Sirius en él, ¿verdad? Dijo Lupin de repente. También hay muchos animagos no registrados, Hermione, Sirius, Petigrew y el padre de Harry, que son todos animagos, pero esta magia es difícil, Hermione dijo vacilante. Lupin asintió con aprobación. Sí, es realmente difícil y les llevó casi cinco años aprenderlo todo. Hablando del tono de Lupin, no pudo evitar hundirse. Estaban allí para acompañarme, no nací hombre lobo, pero me convertí en hombre lobo después de ser mordido por un hombre lobo. Fue cuando era muy joven y no era elegible para ir a Hogwarts, pero el profesor Dumbledore se apiadó de mí y me dio la oportunidad. Con el fin de tranquilizar a otros padres y garantizar la seguridad de los estudiantes. El profesor Dumbledore plantó un sauce en la escuela y construyó un túnel en el agujero del árbol que conducía a la choza de los gritos. Cada mes me enviarían aquí en secreto para sobrevivir a la difícil luna llena. 35. ¿Así que creaste todas esas leyendas de la choza de los gritos? ¿Fuiste el grito que escucharon los residentes? Ronald no pudo evitar preguntar en ese momento. Date prisa y no dejes correr a Petit Greu, Lupin no respondió a la pregunta, pero tampoco lo negó. No tenía nada que morder, así que sólo podía morderme a mí mismo. Los gritos también se hacen de esta manera. En cuanto a esas leyendas, 013 fue lanzado por Dumbledore para evitar que los habitantes de Oxmeade se acercaran para evitar el peligro. Aunque trato de esconderme. Pero sabes que el papel no puede contener el fuego. Yo era un hombre lobo y finalmente se enteraron. Pensé que me odiarían por ser un hombre lobo, pero no fue así. No sólo no me odiaban, sino que intentaban especialmente acompañarme por miedo a que me sintiera solo. Después de saber que los hombres lobos sólo lastiman a las personas y no vuelven a lastimar a los animales. Hicieron todo lo posible para estudiar Animagus para acompañarme. James y Sirius tenían talento y les llevó casi tres años aprender Animagus. Petigrew estaba un poco peor y le tomó dos años aprender con la ayuda de James y Black, a entonces, cuando estaba en quinto grado, se quedaron a mi lado para acompañarme durante la difícil luna llena, Lupin se atragantó mientras hablaba. Black también parecía triste, como atrapado en un recuerdo, y palmeó suavemente el hombro de Lupin. Para ser honesto, fue un momento maravilloso, probablemente el mejor día de mi vida. Come y bebe sin preocupaciones y tiene sus propios amigos. Quizás lo único que me hace sentir culpable es haber traicionado mi confianza en el profesor Dumbledore. Confió tanto en mí que me dejó ir a la escuela y volver a enseñar cuando no estaba trabajando. Pero traicioné su confianza, no sólo por mi culpa, sino que tres de mis compañeros de clase se convirtieron en Animagos ilegales. También le ocultó a Dumbledore que Sirius era un Animago. Me hipnoticé para ingresar a la escuela AFD con la magia enseñada por el señor oscuro en lugar de Animagus, entonces tal vez Snape tenía razón acerca de mí. Sirius puso su mirada en Lupin. ¿Snape? El tono estaba lleno de incredulidad. Sí, Snape, Severus Snape. Él está aquí igual que yo. Mirando al trío de Hermione, Lupin vaciló y explicó. Snape y nosotros somos compañeros de clase. Por supuesto que él es Slytherin y nosotros somos Gryffindor. Siempre ha tenido curiosidad por lo que hacemos, tal vez sean celos por los talentos de James, o algo más. Más tarde, Black le hizo una broma y casi mata a Snape. Gracias a tu padre, Harry, se arriesgó a hacer retroceder a Snape. De lo contrario, podría haberlo comido yo, que estaba enojado en ese momento. Mientras hablaba, Lupin no pudo evitar reírse. Sirius también tarareó un par de veces. Se lo merece. Esa babosa. Siempre quiero saber qué estamos haciendo, así que dale a Dumbledore un pequeño infieme. Eso es lo que Snape está dispuesto a odiarte. Harry no pudo evitar preguntar. ¿Pensó que tú también habías participado en esa broma? Tal vez, Lupin suspiró. Creo que puede haber otras razones. Una voz vino detrás de Lupin. Vi a un adolescente sonriente levantar la capa de invisibilidad de su cuerpo y exponerla frente a todos. Brown. Hermione parecía un poco emocionada. Ad Brown asintió hacia Hermione. Luego nos dirigimos a Lupin. Hola profesor. No esperaba que nos encontráramos en esta situación. Y, por supuesto, su excelencia Sirius, el último heredero de la casa Black, dijo Brown, pero la varita en su mano no se detuvo, y la varita se agitó para alejar la varita de Lupin. Incluso estaba atado con una cuerda. Brown, tampoco esperaba verte aquí. Lupin todavía parecía tranquilo. Hoy es luna llena y el profesor Snape me ha confiado la entrega de pociones. Pero lamentablemente no estás en la oficina. Pero encontré el mapa del merodeador. La capa de invisibilidad también se encontró debajo del sauce. T barra. La expresión engreída de Lupin frente a Brown permaneció tranquila. ¿Nos vas a enviar a Azkaban? Brown asintió. Adivinó que es un buen profesor. Creo que mi maestro Snape debe estar muy feliz por eso. Después de todo, pronto los tres tipos que más odiaba iban a desaparecer. 39. Estallido. Brown tiró a Sirius al suelo con un hechizo que quería dar un paso adelante. Creo que deberías ser honesto, Black. De lo contrario, no me importaría despejar un obstáculo para el Ministerio de Magia y tomar tu cabeza para obtener la recompensa. Las babosas de Snape tienen suerte de encontrar estudiantes como tú. Dijo Sirius aparentemente burlonamente. Estallido. Otro hechizo hizo que Sirius, que ya había caído al suelo, se estrellara contra la pared y cayera al suelo violentamente. Un rastro de sangre brotó de la comisura de su boca. Dije que deberías ser honesto, y tu boca también. Deja de insultar a mi maestro. Bien profesor, vámonos, los dementores no están lejos de aquí, creo que estarán felices de reemplazarlo. 5. Las palabras de Brown hicieron que Lupín y Sirius incluso parecieran un poco pálidos. Tal vez hay algún malentendido, ¿por qué no puedes escucharme terminar eso? Los ojos de Lupín estaban suplicantes. Lo siento profesor, sé algunas cosas mejor que usted. Creo que los dementores preferirían escuchar tus explicaciones, pero claro tienes que apurarte al menos más rápido que los besos que te dan. Entonces Brown dejó de hablar y solo les hizo un gesto con los ojos a los dos para que salieran. A del trío de Hermione parecía un poco lento. La situación cambió tan rápido que aún no habían reaccionado. No está claro quién tiene razón. ¿Me vas a detener Harry? Brown miró a Harry, que estaba bloqueando la puerta, y no pudo evitar fruncir el ceño. Brown, ¿por qué no puedes hacer que terminen de hablar? Tal vez hay un malentendido. Mirando a Harry con cara terca. Brown se rió. ¿Crees que eres genial Harry? ¿Crees que eres un salvador? Ahora creo que entiendo por qué el profesor Snape te odia tanto. Eres tan arrogante como tu padre. Amabilidad, aún es temprano. Brown sacó el reloj de bolsillo del bolsillo y miró la hora. Como te gusta escuchar historias, te contaré una historia. Fue hace casi una década. Un joven mago y una joven bruja del mundo Mugle subieron al tren de Hogwarts con alegría en sus corazones y sus corazones estaban llenos de anhelo. El niño charló con la niña sobre todo lo que sabía sobre el mundo mágico, pero 35. Brown miró a Sirius. Hay dos hijos de familias de sangre pura que desdeñan sus palabras y se burlan sin sentido, Sirius involuntariamente bajó la cabeza. Desafortunadamente, los niños y las niñas no fueron asignados a la misma escuela, uno fue a Gryffindor y el otro a Slytherin. Aunque el odio a la academia se acumula desde hace mucho tiempo. Pero eso todavía no cambia su relación y siguen siendo los mejores amigos del otro. Todos están trabajando duro por sus ideales. Es como si Malfoy te obviara, los dos sangre pura también estaban disgustados por el pequeño mago Mugle. Siempre les gusta colgarlo de un árbol con magia y verlo hacer una aparición fea frente a la chica que ama. O fue una burla sin sentido y una burla de él, y al final la chica se casó con el mago de sangre pura. ¿Tienes alguna idea después de escuchar esta historia, Harry? Mirando a Harry, que estaba un poco indignado, las comisuras de la boca de Brown una vez más formaron una sonrisa. ¿Quieres conocer al protagonista de esta historia? Me atrevo a decir que debes tener mucha curiosidad. Tal vez puedas entrevistar primero a los dos personajes secundarios de la historia. Nuestro profesor Lupin. Y Sirius Black, por supuesto. ¿Qué piensa usted, profesor? Brown miró a Lupin. Brown, las cosas no son como dices, entre James y Lily, ¿esos son mis padres? Harry dijo con incredulidad. No podía creer que el sangre pura que Brown decía que era tan repugnante como Malfoy fuera su padre. Ese pequeño mago del mundo Mugle, profesor es la P. ¿Sientes algo similar? Brown frunció el ceño. ¿No se parece mucho a tu experiencia con Harry? Harry asintió algo inconscientemente. Brown tiene razón en que su propia experiencia es muy similar a la de él mismo, excepto que no tiene una novia de la infancia. Pero entonces Harry no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Así que a veces Harry, las cosas no siempre son como piensas. No especules siempre sobre lo que no sabes. Y no creas que el profesor es la P. siempre te está apuntando. Es justo que el padre pague la deuda del hijo. Está bien, dejémoslo. No es demasiado pronto para enviar al profesor Lupin a donde se supone que debe ir, antes de que Brown pudiera terminar sus palabras, sintió una sensación de desmayo en la cabeza y se desmayó involuntariamente. Eres demasiado joven. Sirius escupió una bocanada de sangre en la comisura de su boca. Y tu historia no es muy cierta. Sirius se levantó temblando con una varita en la mano. Y si miras de cerca, la varita es de Harry. ¿Qué hiciste Harry? 35 Hermione gritó y corrió al lado de Brown. Lágrimas en sus ojos. Oh, Brown, estás bien, Hermione abrazó la cabeza de Brown y lo llamó suavemente. Mirando a todos con vigilancia en los ojos. Al ver la mirada triste de Hermione, Harry no pudo evitar sentirse culpable. Tampoco sabía por qué acababa de arrojarle su varita a Sirius. Quizás sea por la insatisfacción con la elevada predicación de Brown. Harry no lo tiene claro. Pero no tiene sentido decir nada ahora. Brown ha sido bloqueado. No te preocupes pequeña, es solo una maldición del coma. Una pequeña lección. Ten la seguridad, Hermione, Brown está bien, ha debido a que Brown se desmayó, la magia de Lupin dejó de ser válida. En ese momento estaba de pie y consolando. No vengas. Apártate del camino. Hermione sostuvo a Brown en una mano y su varita en la otra. Lupin tuvo que retroceder unos pasos arregañadientes. No te pongas nerviosa, Hermione, no te pongas nerviosa, no fue nuestra intención lastimar a Brown, como acabo de decir, te daré algunas pruebas. Demuestre que somos dignos de confianza. Lupin giró la cabeza para mirar a Ronald con una mirada algo asustada en sus ojos. En ese momento Ronald lucía complicado, de un lado estaba su mejor amigo después de entrar a la escuela y del otro lado estaba su primo. Su corazón dio un vuelco y no sabía a quién ayudar. Dámelo, chico, entrega a la rata gorda que tienes en el bolsillo. Ronald se apretó los bolsillos, temiendo que le quitaran las manchas. Pero en ese momento, Blob salió lentamente de su bolsillo. En lugar de huir, sin gritar, se quedó quieto en el suelo. El odio en los ojos de Black cuando vio el ratón no se pudo ocultar. Petitreux. Quiero que pagues por tu vida. El ratón gordo esquivó ágilmente el hechizo de Black. La figura cambió y apareció un hombre de mediana edad en su lugar, aparentemente porque comía demasiado bien y parecía redondo. El hombre era muy bajo, ni siquiera mucho más alto que Harry y Hermione. Tenía el pelo espeso, pero su ropa parecía hecha jirones. 3. Había algo de astucia en sus ojos. Parece que debido a que lleva muchos años transformado en ratón, parece que todavía existen algunas características de las ratas. Hola, Sirius y Remus John. Ha sido un largo tiempo. Petitreux saludó a los dos felizmente. Parece estar feliz de poder reencontrarse con sus dos viejos amigos. Para ser honesto, realmente no te esperaba. Después de doce años de esconderme, todavía puedes encontrarme. Negro. Mirando a Sirius, quien levantó su varita como si fuera a cantar un hechizo para sí mismo, Peter dijo con una sonrisa. Es lo cruel que es esa mirada. La mano de Sirius que levantaba su varita fue detenida por Lupin. Peter, parece que no te sorprende que hayamos acudido a ti. ¿Por qué el accidente? Es solo cuestión de tiempo y no me sorprende ni siquiera decir que me matarás. Dijo Peter casualmente. Lupin quedó un poco abrumado por la actitud de Peter. Tengo algunas preguntas para usted sobre James y Lillian. ¿Quieres saber cómo murieron? Lo delaté, le dije a Voldemort. Mientras hablaba, Petitreux no pudo evitar mostrar un poco de tristeza. Me pregunto por qué tú, los ojos de Lupin estaban rojos y reprimió fuertemente la ira en su corazón. Siempre le han gustado los amigos fuertes. Black e Jadeo. Solíamos ser nosotros. Yo, Remus Johnny James. Más tarde fue Voldemort. Porque así podrás llamar su atención, ¿no es así Peter? Pedro negó con la cabeza. ¿Cómo? ¿No te atreves a admitirlo? Black con sarcasmo. Nunca supiste. Para ser honesto, me entristece la muerte de James, es tu denuncia. Traidor. 99. Dijo Harry enojado. Lo delaté, no lo puedo negar, Lupin respiró hondo. ¿Puedo preguntarte por qué? Pedro. Somos amigos, Petitreux guardó silencio por un momento. No debería haberlo dicho, pero está bien, amigo mío. Los ojos de Peter tenían alguna reminiscencia. ¿Conoces a los enanos? ¿No es eso extinción? 35. Se preguntó Ronald. Al ver que todos lo miraban, el rostro de Ronald se puso un poco pálido. Yo fui a Egipto durante el verano y lo escuché allí. Se dice que los enanos son esclavos de magos, todos los cuales son hábiles artesanos y expertos en alquimia. Es solo que no sé cómo se extinguió después, Lupin y Sirius eran personas ingeniosas y, naturalmente, entendieron que Peter no mencionaría a esta raza genocida sin ningún motivo. En asociación, Peter es de baja estatura. ¿Eres un enano? Dijo Lupin en shock. Un enano mestizo para ser exactos. Cero, pidiendo flores, corrigió Petitreux. El destino de nosotros los enanos es trágico, hemos sido esclavizados por los humanos desde que nacimos. Nos rebelamos contra nosotros, pero todavía éramos esclavos. ¿Nos llaman en broma enanos? Mientras hablaba, la expresión de Petitreux cambió de ira y tristeza a reverencia. Hasta la aparición de un gran profeta de los enanos. Él llevó a los enanos a encontrar otra forma de luchar. Peter miró a todos los que estaban frente a él y dijo lentamente. Los enanos quieren levantarse. La humanidad debe seguir luchando. Y si quieres pelear más de una vez, debe haber un conflicto entre la gente común y los magos. Los humanos no mueren. Los enanos nunca se levantarán. Hablando de esto, Petitreux se puso frenético. Nadie puede detenernos. Seremos como magos que reemplazan a los dioses y seremos los amos de la nueva era. Y con las palabras de Petitreux. Un conjunto mágico alquímico apareció a los pies de todos sin saber cuándo. Y con la aparición del conjunto mágico. Los tres Harry se desmayaron directamente. Cero, Lupín y Sirius también sintieron que sus cuerpos se suavizaban. Era como si la magia se hubiera agotado. ¿Qué hiciste? Preguntó Lupín débilmente. Círculo mágico. Por supuesto, mi viejo amigo, probablemente no sepas acerca de esto, pertenece a la alquimia enana. Magos como tú, Eun tiene razón al decir que es normal que el brujo de línea de sangre no entienda. Tenga la seguridad, viejo amigo. Pronto no recordarás nada, es todo un precio inevitable por el ascenso de los hermanos. Lupín quiso decir algo más, pero no tenía fuerzas. Mirando a la pequeña estrella que caminaba lentamente hacia él, cerró los ojos como una mujer. Todavía me pregunto cuánto tiempo te vas a esconder. Pedro. Una voz familiar hizo que Lupín abriera los ojos. Vi que Brown, que se había desmayado originalmente, estaba parado en el conjunto mágico en este momento como si no hubiera sido afectado en lo más mínimo. El rostro de Peter instantáneamente se volvió sombrío después de ver a Brown. Nunca olvidará que fue este diablillo frente a él quien se castró a sí mismo. Eso es simplemente una vergüenza para los hombres. Pequeño diablo, no deberías despertar, te daré una muestra de lo que es la verdadera desesperación. Petigrew se rió cruelmente. ¿Lo es? Eso es genial. Yo también quiero saber qué es la crueldad. Brown se burló. Después de entregarle la medicina a Lupín, se apresuró a regresar al laboratorio. Fue en ese momento que el conjunto de alquimia, que había sido intermitente, finalmente reveló el rastro de la estrella Petigrew. Es sólo que para evitar que Petigrew tenga un revés, ha estado actuando todo el tiempo en este momento. Incluso cayó cuando Sirius lo atacó. Finge estar inconsciente. Efectivamente, Peter no tardó mucho en tomar la iniciativa de mostrar las patas de su caballo. Incluso mostró las cartas ocultas en su cuerpo. Parece que tienes bastante confianza en tu conjunto mágico. Brown se quedó allí con indiferencia. Ignorándolo por completo, Petigrew aumentó la intensidad del conjunto mágico como si nada estuviera mal. Y el pequeño Petigrew que siempre había tenido confianza finalmente cambió su rostro en este momento, y su tono se volvió un poco de pánico. No te afecta el conjunto mágico. Bajo. ¿Por qué estás sorprendido? Brown preguntó retóricamente, con una sonrisa. Esto no puede ser, esto no puede ser. 99 Petigrew instó al conjunto mágico como loco, haciendo que todos los que habían estado tirados en el suelo y desmayados dejaran escapar un bufido ahogado. Brown, por supuesto, no dejó que Peter continuara, y con un movimiento de su palma, la varita que había tomado Sirius regresó a su mano. Aplastar hasta los huesos. El hechizo golpea un nodo oculto en el suelo. Solo sentí que la matriz mágica que originalmente estaba funcionando golpeó repentinamente, acompañada por los increíbles gritos de Petigrew. La matriz mágica se disipó lentamente. Solo las personas en el suelo que todavía estaban inconscientes indicaban que alguna vez existió aquí. Al ver que las cosas iban mal, Petigrew no dudó en lo más mínimo y su cuerpo rápidamente se convirtió en un ratón para escapar. Pero de repente descubrió que detrás de él había un hombre negro con tatuajes que decían 013. Parecía que había notado la mirada de Peter, y el hombre que ya parecía aterrador mostró una sonrisa severa. Cógelo todo de una vez. No importa cómo muerda y grite Petigrew, no hay forma de causar el más mínimo daño a la palma del gran hombre. Ahora creo que podemos tener una buena charla. Mirando al comedido Peter Brown sonrió. En una habitación en ruinas. Brown estaba sentado en un banco, con los ojos pensativos. En el suelo frente a él había un hombre bajo de mediana edad que estaba atado. Los ojos del hombre están en blanco en este momento y la saliva fluye inconscientemente por las comisuras de su boca. Una mirada de demencia. Dijo Brown. No obtuvo mucha información útil de Petigrew. Excepto por la de mento inicial para aprender algo más superficial, no se ganó nada. Era como si Petigrew tuviera una barrera en su cerebro que bloqueaba todas sus búsquedas. No es que no haya usado la magia del alma para intentar esclavizar a Petigrew. Pero los resultados no fueron satisfactorios. Aunque se dice que se plantó la semilla del alma. La esclavitud también tuvo éxito. Pero al controlar a Petigrew para que dijera el secreto, algo salió mal. Como si hubiera tocado algún tabú, Peter instantáneamente adoptó la apariencia demente que es ahora. Además de algunas reacciones fisiológicas básicas, era como un muerto viviente. No importa cuánto grites pidiendo control, no respondes. ¿Orden tántrico? No esperaba que los enanos establecieran tal organización, esta es una de las informaciones más valiosas que recibió de Petigrew. Los enanos repitieron los trucos que Brown experimentó en el simulador. Arraigado en los humanos, controla la oposición entre humanos y magos. Incluso se dice que se inventaron una gran cantidad de armas. Las armas, la artillería, etc. son inseparables de ellos. Incluso lideraron muchas guerras humanas y controlaron una nueva nación. Y el nombre a ese país se llama Federación Cóndor, o Estados Unidos. Esto también explica por qué el Congreso de los Estados Unidos es tan estricto o duro con los magos. Incluso la elección del lugar de la explosión de esa bomba en forma de hongo no fue simplemente accidental, si aquí en todo el continente la gente teme a los magos con anhelo y curiosidad. Entonces los Estados Unidos al otro lado del mar están disgustados y son discriminatorios. Se puede decir que el Ministerio de Magia de todo Estados Unidos es el más estricto y exigente. Esto es especialmente cierto para los magos extranjeros, que son extremadamente humillantes cada vez que ingresan al país. Esto también llevó al hecho de que los magos de Europa continental rara vez iban allí. Sin embargo, para los magos de su continente, parece un Leishetfer. La relación entre los magos y las casas Mugles también es extremadamente mala. Los Mugles solían estar en tierra de nadie, pero en realidad eran comunidades mágicas que habían impuesto hechizos de expulsión Mugles. La detonación de la bomba en forma de hongo provocó que toda la ciudad mágica desapareciera en un instante. Y la explicación de estos líderes Mugles era sólo un eufemismo. Y el Ministerio de Magia no tomó ninguna actitud ante tal respuesta. Incluso los magos que perdieron a sus seres queridos no recibieron la más mínima compensación. Esto, por supuesto, también provocó la ira de los magos, y de ellos surgió una sangrienta venganza. Hasta ahora, todavía hay innumerables magos mirando los ojos rojo sangre bajo la noche de los Estados Unidos para vengar a sus parientes fallecidos. Cualquiera que sea el bando que gane, los enanos son los ganadores. Este es realmente un buen cálculo. Brown se burló mientras miraba al demente Petit Greu. Aunque se dice que ha experimentado la vida de los enanos en el simulador y comprende su miserable vida cero, pero saber y saber no significa que simpatizará con estas criaturas o se identificará con su traición a su clase. El mundo es así. Los fuertes triunfan sobre los débiles y la esclavitud victoriosa fracasa. No hay nada de malo en que los magos esclavicen a los enanos porque son débiles. Y los enanos todavía tienen razón al querer rebelarse contra el gobierno de los magos, porque anhelan la libertad. Esto es como cuando los magos se atrevieron a blandir sus espadas contra los dioses y, si lo lograban, naturalmente podrían reemplazarlos como los nuevos amos del mundo. Quienes fracasan no deben culparse porque este camino ya es difícil. Si no fuera por mi variable y el regreso de la marea mágica. Quizás en unas pocas décadas los enanos realmente puedan esconderse detrás de escena y convertirse en los verdaderos dueños de este mundo. Es que ahora hay más de mi variable, entonces no lo pienses más. Dándose palmaritas en el polvo de la ropa, Brown salió de la habitación. Cuando abrió la puerta, dijo suavemente a su espalda. «Buck, trátalo limpiamente y no dejes rastro». Luego desapareció dentro de la casa. Y Buck respondió en voz baja. La gran mano de Pufan arrastró a Petit Greu hacia las sombras. No mucho después, se escuchó en la habitación el sonido de músculos desgarrados. Era como si una bestia feroz estuviera comiendo en la casa. «¿Estás despierta? Pensé que tenías que dormir un poco más». Mirando a Lupin y Black, quienes se han despertado y lo observan con recelo. Brown pareció un poco sorprendido. «Entonces, tú eres el que realmente se esconde detrás de escena, ¿no?» Lupin miró débilmente a Brown. «¿Qué es exactamente lo que quiere hacer?» «¿A mí?» Brown se señaló a sí mismo con el dedo. «Mi padre también solía hacerme esta pregunta». Brown se puso en cuclillas frente a Lupin de manera amistosa. Agitando la varita en su mano listo para limpiar su memoria. Gracias a Locard, Oblivion Curse de Brown funciona bien y no hace falta mucha dificultad para crear un recuerdo falso. La luz de la varita parpadeó, mirando a las dos personas que se desmayaron nuevamente debido a la limpieza de la memoria, Brown murmuró, «Mi respuesta es, haz que el mago vuelva a ser grandioso. ¿Dónde estoy?» Hermione abrió los ojos débilmente. El olor a poción desinfectante en la punta de la nariz es de color blanco brillante. Una luz intensa fuera de la ventana la hizo entrecerrar los ojos. Punto punto punto. Un suave saludo interrumpió los pensamientos de Hermione. Brown volvió la cabeza y estaba sentado frente a la cama, sosteniendo una manzana recién cortada en la mano. «¿Brown, a dónde fue Petit Greu?» Y Lupín les enseñó, «Hermione está desesperada por saber qué pasó». Pero Brown no respondió y le entregó la manzana que tenía en la mano. «Come algo, te contaré lo que pasó después de comer». Al ver la expresión seria de Brown, Hermione vaciló y no se negó. En cambio, lo comí en pequeños bocados. La enfermería estaba en silencio y no se oía ningún sonido más que el de Hermione comiendo una manzana. Pronto quedó una pequeña manzana con un solo corazón. Y Brown una vez más le entregó íntimamente un pañuelo. Le hace un gesto a Hermione para que se limpie la boca. Y comencé a contarlo. Me desperté poco después de que te desmayaste y vi al profesor Lupín y Sirius jugando contra Petit Greu. Originalmente, estaban igualados. Sin embargo, tan pronto como me uní a Petit Greu, caí en la dirección del viento y él aprovechó un hueco para escapar. Sirius también, no lo atrapé. A decir verdad 05, realmente no esperaba que Petit Greu todavía estuviera vivo, y resultó ser el culpable. Mientras hablaba, el tono de Brown se llenó de justa indignación, como si estuviera muy insatisfecho por haber sido engañado. Hermione asintió. A ella no le sorprendió demasiado tal situación, al menos no hubo víctimas, ¿verdad? Equivocado. De repente pensó en el profesor Lupín. Brown, profesor Lupín, al ver la mirada ansiosa de Hermione, Brown rápidamente la consoló. El profesor Lupín estaba bien, porque ayer había luna llena y no bebió veneno del lobo, así que se convirtió en un hombre lobo. Fue sometido por el profesor Slape, que llegó más tarde. Tal vez estés acurrucado en el bosque prohibido o en algún lugar para pasar los efectos de la luna llena de ayer. Pero es posible que pronto dimita. 99. Pero, Brown, no sabes, el profesor Lupín no ayudó a Sirius. 35. Hermione también pensó que el profesor Lupín renunció porque Brown creía erróneamente que el profesor Lupín había ayudado a Sirius. Por supuesto Hermione, lo sé. Lo supe en el momento en que vi a Petigrew más tarde. El profesor Lupín no renunció por esto, el profesor Lupín es un hombre lobo y ha sido visto por muchos estudiantes. El profesor Slape escoltó a Lupín sin pensar en mantenerlo en secreto para él, y la lechuza de la escuela volaría de varias familias mágicas mañana o hoy. Nunca permitirían que un hombre lobo en Hogwarts fuera maestro, eso sería demasiado peligroso. El estado de ánimo de Hermione parecía un poco deprimido. Pero el profesor Lupín es un buen profesor, sabes, Brown, nos enseñó muchos conocimientos útiles. 5. Brown tomó su mano para consolarla y dijo. Por supuesto Hermione, por supuesto. Pero como dije, los padres ciertamente no permitirán que un hombre lobo se convierta en profesor de Hogwarts. Brown, el profesor Slape te llama. Madame Pomfrey gritó dentro de la casa. Entiendo. Brown respondió. Luego se volvió hacia Hermione. Yo iré primero, tú descansa aquí y te veré de nuevo por la noche. Al despedirse, Hermione Brown salió rápidamente. Slape, vestido con una túnica negra, estaba parado afuera de la enfermería, mientras que a su lado estaba el ministro de magia. El ministro tiene algo que quiere preguntarte, Brown. No parecía haber ni una pizca de emoción en la voz de Slape. Pero a Brown no le importó y en lugar de eso dirigió su mirada al ministro Fuge. ¿Cuál es el problema señor ministro? La expresión de Fuge era un poco angustiada, por lo que no intercambió bromas con Brown como de costumbre, sino que dijo con cierta angustia. ¿Puedes decirme dónde está Black? Por supuesto que me encantaría, señor. Me desperté y encontré a Petigrew peleando con Black y Lupin. Luego dudé y luego agregué Lupin, después de que Petigrew escapó, Black escapó con él. No tengo mucha magia y no me queda mucha después de lanzar algunos hechizos. Así que no lo detuvieron. En cuanto a lo siguiente, creo que el profesor Slape te lo contó todo. Fuge asintió levemente. Lo que sucedió después no fue más que Slape escoltando a Lupin, que estaba a punto de convertirse en un hombre lobo, de regreso a la escuela. Le importa lo que pasó antes. Brown, ¿estás seguro de que viste una estrella de Petigrew? Usted sabe lo que quiero decir, Brown no dudó en sacar directamente una piedra de sombra y aplastarla. Entonces la imagen que Brown acaba de mencionar apareció frente a las tres personas. Aunque la imagen de la piedra de la sombra es un poco borrosa, todavía es vagamente visible que efectivamente es lo que dijo Brown. Brown. Con un pop, la imagen desaparece. Fuge, que estaba de pie, guardó silencio. Brown no mintió al decir que aunque su figura parecía vaga, podía reconocer que el hombre era en realidad Petigrew. Realmente no estaba muerto. Y una persona inocente no puede en absoluto esconderse así durante doce años sin ningún motivo. La única respuesta es que Peter Petigrew es el verdadero informante, el verdadero asesino. Y Sirius no es más que un bastardo desafortunado detrás del bote. Fuge se frotó las cejas, luciendo muy cansado. Parece que el profeta ha vuelto a escribir, Brown esta piedra persistente, Brown entendió lo que Fuge estaba pensando tan pronto como vio su expresión, e inmediatamente dijo. Solo un pedazo de caballero. Prometo que nadie verá este voto. Una sonrisa apareció en el rostro cansado de Fuge. Bueno, hay algunas cosas que el Ministerio de Magia no quiere decir pero que es más fácil causar miedo al decirlas. Todavía hay mucho por hacer en el Ministerio, así que yo iré primero. Y también, eres amable, Brown. Si estás interesado, ¿podrías ayudar en el Ministerio de Magia durante el verano? 95 Brown también está lleno de sonrisas. Por supuesto señor. Me encantaría. Observa cómo el gordo cuerpo de Fuge se desvanece. Ni el maestro ni el aprendiz dijeron nada. No fue hasta que Fuge desapareció por completo de la vista que es la pele e indicó a Brown que lo siguiera. Uno tras otro, caminaron hacia la torre. En este momento, la torre parece muy silenciosa. Todos los jóvenes magos fueron a Oxmeade, incluidos los de primer y segundo año. Esto es para facilitar una búsqueda a gran escala por parte de miembros del Ministerio de Magia de Rastros de Sirius. Mirando a los miembros del Ministerio de Magia que atravesaban la torre, los dos observaron fríamente y no dijeron nada. Hasta que Brown siguió a Slape a su oficina. La oficina de Slape todavía está en esa pose. El frasco inmutable de formalina está lleno de una variedad de especímenes. Manuscritos desordenados, hierbas variadas y algunos libros de porciones grandes. Engañaste al ministro, la foto de piedra no es así, al menos la imagen grabada no será tan borrosa. Tan pronto como entró a la casa, Slape fue directo al grano. Brown no pudo evitar tocarse la cabeza avergonzado. Nada puede engañarte, maestro. Fue un recuerdo que forjé y luego hice algo con la piedra persistente. Sentado a la mesa, Slape bebió té. Hablemos de lo que realmente pasó en ese momento, no creo que tengan la capacidad de escapar en tus manos, 013 Slape todavía sabe mucho sobre sí misma como estudiante. Ciertamente sería imposible dejar ir a Petigrew y Sirius si no quisieran. O mintió o pasó algo en ello. Petigrew corrió al ver el rostro inexpresivo de Slape, Brown continuó. Pero aprendí de él sobre una organización llamada Orden Tántrica, y además, Petigrew no es humano, mitad humano, se hace llamar Enano Mestizo o Enano Mestizo, una organización que parece estar relacionada con varias guerras en el mundo Mugle. Y existe una conexión inexplicable con Estados Unidos. En cuanto a Sirio. Brown guardó silencio por un momento. Hice un trato con él, lo dejé ir y él me dio la colección de libros de la familia Black. Al parecer estuvo de acuerdo. Dijo Slape sin pena ni alegría. La familia Black casi se ha disipado. Tengo cierta relación de sangre con la familia Black, no importa cómo lo diga, y los forasteros no me pierden. Dicho esto, pensé que te enojarías por eso. Brown miró a Slape con atención. Slape no está menos disgustado con Black que con el padre de Harry. ¿Enojado por qué? ¿Enojado por qué lo dejaste ir? Para ser honesto, quizás hubiera pensado eso antes. Pero ahora, aunque todavía les tengo resentimiento, no era tan fuerte como antes. Aparte de ese único fracaso, no les dejé aprovechar mucho. Al menos estoy vivo y griega. El tono de Slape estaba tenido de reminiscencia y silencio. Quizás Lily y ese imbécil de James sean la mejor opción, aunque odio admitirlo en mi corazón. Pero sé que si Lily y yo estuviéramos juntos, tal vez no seríamos tan felices, ¿perdonas a James? ¿O estás interesado en Harry? No. Slape miró a Brown. Todavía odio a Harry. Potter, ese pequeño bastardo. Especialmente viendo su cabello rizado, es casi igual que su papá muerto. 1. No se me ocurren buenas palabras para describirlo. 35. La mirada de Slape hizo que la boca de Brown sonriera. A pesar de los esfuerzos de Slape por fingir estar disgustado con Harry, Brown pudo ver que se sentía aliviado. Al menos ya no está lleno de resentimiento como el original. Como no hay nada que hacer, iré primero con el profesor. Brown dijo respetuosamente. Slape agitó su mano con impaciencia. Vamos. Estar aquí es una molestia. 99. Brown no se comprometió con sus palabras, se giró y caminó hacia la puerta. Brown. La figura de Brown se detuvo. Suelta el pomo de la puerta y date la vuelta. ¿Qué pasa profesor? Los ojos de Slape parecían un poco serios. Solía tener tanta sed de conocimiento como tú, como una esponja seca que absorbe desesperadamente todos los nutrientes. Incluso renuncié a lo que más apreciaba, pero luego descubrí que estaba equivocado, el conocimiento no es todo Brown, no seas como yo, no esperes a perderlo para arrepentirte. Brown miró la expresión seria de Slape y quedó un poco atónito. Inmediatamente, una sonrisa apareció en su rostro. No se preocupe, profesor. Haz un pequeño mago guapo como yo, es demasiado tarde para que les guste a las pequeñas brujas. Seguro que no será tanto amor como tú. Slape también quedó atónito y rugió. Fuera. Fuera de aquí. Al ver a Brown huir avergonzado, Slape se sintió mucho mejor. Abrió el cajón y sacó con cuidado una caja de galletas vieja pero en buen estado. Era como si estuviera sacando un tesoro raro y abriéndolo con cuidado. Esa expresión era rara para un maestro de pociones como Slape. Uno no puede evitar preguntarse qué cosas preciosas se guardan en su interior. Acariciando la superficie rugosa de la caja de galletas, Slape la abrió lentamente con un atisbo de recuerdo. No contiene hierbas preciosas, pociones raras ni ningún accesorio alquímico. Todo lo que era era un cuaderno de aspecto feo, una pluma rota, un par de letras amarillentas y una fotografía. Slape tomó la foto. Arriba estaba un niño pequeño con una cara pálida y una mirada sombría, mientras que a su lado estaba una niña con una sonrisa brillante y pupila soliva. Como si sintiera la mirada de Slape, la niña saludó amablemente a Slape. Las cuencas de los ojos de Slape parecían un poco húmedas. El dorso de su mano rozó suavemente la foto, como si recordara. Conocía un par de niños que eran similares a nosotros, pero tuvieron mucha más suerte que nosotros. La niña en la foto todavía sonríe y saluda, pero el niño parece estar un poco insatisfecho y sus ojos se ven cada vez más sombríos cuando mira a Slape. Slape todavía está acariciando la foto. No parecía haber sonido en la habitación excepto el sonido de los relojes. Durante mucho tiempo, un gemido vino de la oficina. Siguiendo la fuente del grito, era Slape. En ese momento, ya no era el majestuoso y temido profesor de pociones sino más bien un niño indefenso. Uf, me arrepiento Lily, lloriqueando, me arrepiento. La chica de la foto parecía indefensa, no entendía por qué Slape estaba llorando y agitó la mano como para limpiarla. Al mirar los ojos Oliva de la niña, parecía haber regresado a esa noche. Encontró a Dumbledore esa noche con pánico. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿O hay algo más que merezcas intercambiar contigo? Todo. F. Al salir de la oficina de Slape, Brown no regresó a la sala ni a su laboratorio en el cuarto piso. En cambio, se dirigió a la cocina. Ni siquiera tuvo tiempo de comer después de una noche dura ayer. Después de tanto retraso por parte de Fudge y Slape, ya era mediodía. El estómago hace tiempo que empezó a tamborilear. Oculta la muerte de Peter a Slape, a pesar de que Slape lo trata bien. Pero eso no significa que esté en defenso contra Slape. Al menos no lo expondrá todo. Gorboteo. La gran pera Cian se rió y el pomo de la puerta apareció junto a la mano de Brown. Hola señor. El elfo de orejas grandes saludó a Brown con una voz estridente. Hola, Ante. Mucho tiempo sin verlo. Brown saludó cordialmente. El elfo parecía encantado de que Brown todavía pudiera pronunciar su nombre. Las dos orejas grandes no pudieron evitar moverse. Por supuesto señor. Es un honor que me recuerdes. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué tal las manitas de soja? Este es el plato principal de esta noche. Si quieres, puedes probarlo con anticipación. 35. Ante parpadeó. Por supuesto que me encantaría. Para ser honesto, tenía tanta hambre que podría comerme una vaca. 99. Miró las manitas en la mesa a las que solo quedaban huesos grandes. Brown eructó de satisfacción. Siento que estoy vivo de nuevo en un instante. ¿Todavía quiere tomar un poco, señor? Y muchas más deliciosas. 39. Ante vio a Brown terminar de comer, recogió la mesa y volvió a preguntarle respetuosamente a Brown. Brown sonrió. No, prepárame algunos ingredientes. Yo mismo preparo algo de comida. Está bien señor. De inmediato. Ante felizmente fue a prepararlo, y cada vez Brown lo cocinaba a él mismo. Todos pueden saber mucho. Por eso todavía están felices de ayudar a este pequeño mago. El sol cuelga de la ladera de la montaña con su resplandor. La luz dorada brilla a través de las ventanas hacia la cocina, tiñendo la cocina de un color dorado. Frente al fuego, Brown puso con cuidado las gachas de la olla en un bol. Ah, también hice unas tartas de verduras con un sabor más ligero. La lonchera que quería, señor. Ante llevaba una lonchera de tres niveles algo ornamentada apretujada entre un círculo de elfos domésticos frente a Brown. Gracias Ante. Realmente me ayudaste mucho. Volveré cuando termine. 39 Como si fuera el motivo del elogio, Ante parecía muy emocionada. Apresuradamente agitó la mano. Está bien señor. No es necesario devolverlo, esto es lo que encontré en el almacén y no puedo usarlo. Solo manténlo. Al escuchar las palabras de Ante, Brown no se negó. Sonriendo y asintiendo. Coloca por turnos en la lonchera la comida que preparaste para la tarde. ¿Qué tal si me traes algunos pasteles hechos hoy? Por supuesto señor. Otro elfo doméstico se acercó con un paquete grande. Estaba lleno de pasteles. Muchas gracias. Por cierto, también puedes probar estos. Lo probé y estaba buenísimo. Gracias señor. Eres tan generoso. 66, 99 Adiós a los elfos domésticos que le estaban agradecidos. Brown salió de la cafetería con su lonchera. Los buscadores del ministerio de magia se han ido. Los pequeños magos también empezaron a regresar del castillo. Pero no hay mucha gente, al fin y al cabo, no es demasiado tarde. Los jóvenes magos que acaban de terminar el examen obviamente no dejarán escapar esa oportunidad de relajarse. Tal vez tengas que esperar hasta que sea hora de empezar a cenar para verlos. Ad Brown. ¿Cómo está Ronald? Sí. Escuché que está herido. Al pasar por Black Lake, Brown se encuentra con los hermanos Weasley que están tirando de los tentáculos de un gran calamar. Le preguntaron a Brown en voz alta sobre Ronald, pero no se preocuparon por su hermano menor. No es gran cosa, tal vez puedas verlo mañana. Les llevaré comida y volveré a hablar. Brown levantó la lonchera que tenía en la mano. Hizo un gesto con la mano a los dos hombres y caminó hacia la enfermería. Ronald y Ari en la enfermería también se han despertado. La atmósfera de tres personas es un poco sutil. Después de todo, Harry le dio su varita a Sirius para aturdir a Brown en ese momento, lo que provocó una gran brecha entre los tres, especialmente Hermione y Harry. Los tres yacían tranquilamente en la cama y ninguno hablaba. Pero al final, Harry no aguantó en primer lugar. Hermione, ¿sabes qué le pasa a Sirius? Debido a la admisión de Peter, Harry ya no tenía el rencor inicial contra Sirius. Hermione le dirigió una mirada fría. Brown dijo que Sirius se escapó. Petigrew también. 35. Después de hablar, no le importó la reacción de Harry, volvió la cabeza y continuó sin decir nada. Al ver los ojos indiferentes de Hermione, Harry pareció un poco avergonzado. Pero me sentí aliviado. Realmente no quería ver a Sirius siendo capturado por Brown y luego aceptado por la fábrica de besos de los dementores. De esta forma, las tres personas volvieron a guardar silencio. No fue hasta que Brown abrió la puerta que la atmósfera se rompió. Obviamente vio la extraña atmósfera en la habitación, pero no dijo mucho. Primero, puse el paquete de pasteles traídos de la cocina sobre la mesa de la casa. Luego caminó hacia la cama de Hermione con la lonchera. Comida para ti, pastel. Si quieres comer, llévalo a la mesa. 35. Brown dijo mientras abría la lonchera. Ah, Brown, en realidad estoy, nada Harry. Dijo Brown. No parecía importarle quedar aturdido. Harry tuvo que asentir tímidamente cuando escuchó las palabras de Brown. ¿Qué es? Hermione miró la papilla en el plato de Brown con cierta curiosidad, y el tentador aroma la hizo tragar saliva inconscientemente. Al mediodía solo comió un trozo de chocolate que le entregó Madame Ponfrey. No puedo evitar oler la fragancia en este momento. Gusto. Brown sopló ligeramente en la cuchara, se la llevó a la boca de Hermione y sonrió. Hermione lo probó con cierta vacilación y no pudo evitar alegrarse. Delicioso. Huele a camarones y maíz, tiene un sabor un poco ligero. Brown entregó otra primicia. Eres un paciente, no puedes comer demasiado. Y también está buena esta tarta que hice toda la tarde. Gusto. Brown inclinó la cabeza y le hizo un gesto a Hermione. Uf, delicioso. Hermione no pudo evitar decir mientras comía el pastel. Por supuesto. 013 Brown parecía un poco engreído. Su artesanía es buena, en su vida anterior cocinó durante casi diez años, lo cual es incomparable con un verdadero chef. Pero engañar a este grupo de chiflados que no comen nada más que pescado y patatas fritas todos los días es más que suficiente. Es lindo conmigo, Brown. Hermione murmuró mientras comía el pastel. Al mirar la delicada cara lateral de Brown, no pudo evitar inclinarse y besarla. Sin embargo, pronto fue hecho a un lado por el disgustado Brown. Ah, tienes la boca llena de aceite, hazme quedar bien. Brown se secó la cara con disgusto. No, te besaré, te besaré. Hermione se inclinó de nuevo con una sonrisa coqueta. Ronald y Harry quedaron atónitos. ¿Este es Hermione? Harry miró a Hermione, que estaba en la postura de su pequeña hija, y no pudo evitar preguntar. El rostro de Ronald se puso un poco pálido. Dio un mordisco al pastel que le había traído Brown y se lo tragó. Solo me sentí mucho más cómoda y mi cara estaba un poco ensangrentada. Obviamente, leíste bien. Después de pensarlo, Ronald añadió. Las mujeres siempre están locas de amor. Está bien, Harry come. Este pastel de carne tiene muy buen sabor. Harry parecía vacilante. Pero no dijo Brown que es mejor que los pacientes coman más ligero. Al mirar la gran bolsa de pastel de carne parecía un poco vacilante. Ronald puso los ojos en blanco con tristeza. Lo que quieras. De todos modos, si no tienes hambre, aguantarás. Tengo hambre. Después de hablar, no le importó la reacción de Harry y se comió. Oye. Solo estoy hablando. 35. Harry no pudo evitar murmurar. Honestamente, el cuerpo todavía tomó un trozo de pastel de carne y se lo comió. Introduce el último bocado de colenta de camarones en la boca de Hermione. Brown empacó todo. Yo iré primero. Admadame Ponfrey dijo que le darían el alta mañana. Que descanses bien aquí esta noche. Adiós Brown. Hermione abrazó a Brown con siete puntos de alegría y tres puntos de timidez. Adiós, Hermione. Por cierto, Harry, el profesor Lupin debería dejar la escuela mañana. Si lo vuelves a ver, será mejor lo antes posible. Después de decir eso, Brown ya no se quedó, sino que se fue directamente. ¿Qué significa Brown? Harry parecía un poco aturdido y no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Hermione. Aunque Hermione todavía está atormentada por la entrega de su varita por parte de Aria Sirius, lo que provocó que Brown quedara inconsciente. Pero él todavía dijo. Brown quiere decir que el profesor Lupin fue despedido. ¿Expulsado? Afti Harry se sintió un poco enojado en su corazón. Podría decirse que el profesor Lupin es el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que jamás haya conocido, pero un profesor tan bueno va a ser despedido. No podía entenderlo en su corazón. Al mismo tiempo, se sintió un poco enojado, sintió que este asunto debía tener algo que ver con Brown. Brown. Hermione pareció ver los pensamientos de Harry y no pudo evitar sentirse cada vez más disgustada con él. Originalmente, la alegría de que Brown cocinara para ella personalmente era mucho más débil. Dijo con indiferencia. ¿Crees que un hombre lobo será utilizado como profesor en las escuelas? Incluso los padres de los estudiantes que querían saber sobre esto no estaban de acuerdo. Usa tu cerebro, Harry. No seas arrogante todo el día como dice el profesor Snape. Después de hablar, Harry, a quien no le importaba que su cara fuera un poco fea, sacó un libro de la mesita de noche y lo leyó. Esto fue traído por Brown por temor al aburrimiento de Hermione. A Darry, Hermione tenía razón esta vez. No siempre se puede pensar que Brown es una mala persona, es un prejuicio. Ronald le dio una palmada a Harry en el hombro. Luego, siguiendo la aparición de Hermione, se secó el aceite en las manos y regresó a su cama. Se dio la vuelta y se quedó dormido. El accidente de anoche realmente lo dejó un poco demacrado. Lo único que quiere hacer ahora es descansar bien. Harry, que estaba aislado por sus dos amigos, parecía un poco nublado. Pero sin decir nada más, regresó lentamente a su cama. Brown dejó la caja de comida en el dormitorio y se apresuró al auditorio. A decir verdad, Brown llegó tarde a cenar. Pero, afortunadamente, no pasó mucho tiempo para llegar tarde y Brown no llegó demasiado tarde para comer. Brown, ¿qué pasó ayer exactamente? Sabini se apresuró a preguntar cuando vio venir a Brown. No solo él, sino también varias otras pequeñas serpientes a su alrededor. Había un poco de curiosidad en sus ojos. Aunque dijeron que vieron al profesor Eslepé escoltar a Lupín, que se había convertido en un hombre lobo, de regreso al castillo. Pero todo el mundo tiene mucha curiosidad por lo que pasó anoche. Esto es especialmente cierto hoy en día, cuando el Ministerio de Magia lleva a cabo una búsqueda masiva en los castillos. Cuando los principales participantes, Harry y los demás, fueron hospitalizados y nadie se atrevió a preguntarle a Eslepé. Brown, que es relativamente amable y uno de los participantes en persona, se convirtió en el blanco de las preguntas de todos. Lamento que el Ministerio de Magia explique esto más tarde. Por favor, perdóname por no poder decirlo. Brown sonrió. Todos también expresaron su comprensión después de escuchar las palabras de Brown. El significado de Brown lo saben muy bien estas pequeñas serpientes que han sido educadas por la nobleza desde pequeñas. No es más que la gente del Ministerio de Magia ha advertido que a Brown no se le permite decir tonterías. Descartó a las otras pequeñas serpientes curiosas. Brown engulló su comida. Brown, el profesor Lupín se va mañana, ¿sabes? 39. Daphne puso una pierna de pollo en el plato de Brown. Brown lo recogió sin contemplaciones y se lo comió. He oído que los padres no permiten que un hombre lobo enseñe en la escuela. Daphne suspiró. Es una lástima, no sé qué tipo de profesor seré el próximo año, es difícil conseguir un profesor confiable y voy a dejarlo nuevamente después de solo enseñar durante un año. 5. Shabini también asintió. Sí, al menos el profesor Lupín ha enseñado muchas cosas útiles. Al menos mucho más útil que el tipo Lockhart. 39. Lockhart, que está muerto, dice que es incómodo. De vuelta en la sala común, Brown no se mezcló con los otros jóvenes magos, compartiendo comida y juguetes que compró en Oxmeade. En cambio, regresó directamente al dormitorio, se acostó en su cómoda cama grande y se quedó profundamente dormido. Por el momento no quería pensar en nada, solo quería descansar bien. Avenida Legal, capital de Estados Unidos. Este es el centro de gobierno de todo Estados Unidos, y se puede decir que es el cerebro de todo Estados Unidos. En este momento, en un edificio de Legal Avenue decorado con materiales de mármol blanco que parece simple y ornamentado. Una figura de figura algo baja caminaba con un poco de urgencia. Pasó por pasillos vacíos, escaleras iluminadas por luces tenues en la parte superior de los pasillos y por esquinas al final de los pasillos. Pasos apresurados resonaron por los pasillos vacíos y finalmente se detuvieron frente a una puerta intrincadamente tallada. La figura respiró hondo y calmó su estado de ánimo. A través de la tenue luz del techo, se puede ver una figura envuelta en una túnica negra, incluso si está envuelta en una túnica pero bajo la luz. Todavía expuso algunas características. Dedos secos, barba que brillaba débilmente a la luz. Y los músculos abultados bajo esa túnica negra. Todo implica que hay un hombre bajo la túnica negra, y también es un hombre que no es joven. Chirrido, el hombre abrió la enorme puerta. Luego se apresuró a sentarse en una posición de bronce en la oscuridad. A través de la tenue luz de la oscuridad, se podían ver once asientos vacíos además del asiento del hombre. Bienvenido. El sonido de los relojes resonó por toda la habitación vacía. La campana era penetrante y, después de escucharla durante mucho tiempo, parecía hacer que la gente sintiera una sensación de disgusto físico. Toda la habitación pareció temblar con el sonido de la campana. También han cambiado las once butacas que inicialmente estaban vacías. Una por una, figuras escondidas en túnicas negras aparecieron en la posición. Tienen luz azul o, más exactamente, están hechos de luz azul. Y la habitación oscura era aún más extraña bajo la luz de sus cuerpos. Reencontrarnos con los hermanos y hermanas. Dijo el anciano bajo la túnica negra con voz ronca. Puran, hablemos de cualquier cosa y el tiempo de todos es precioso. Un hombre con voz áspera y una máscara blanca habló. Los demás asintieron sin decir nada. De acuerdo con las palabras del hombre. Puran miró las expresiones de todos y dejó a un lado su sonrisa hipócrita. De su mano sacó una placa que había sido rota. Después de ver la placa de identificación. Las personas originalmente silenciosas susurraron una por una. ¿De quién es la placa? ¿Pedro? ¿El que fue enviado a acechar en Europa? Debería estar bien. 6.699 Puran no reaccionó en lo más mínimo a los susurros de todos, sino que observó en silencio. Espere hasta que todos se hayan calmado antes de volver a hablar. Peter Pettigrew está muerto. Y murió cuando se rompió el juramento. Esto demuestra que alguien lo controló y lo obligó a preguntar sobre la orden tántrica. Todos guardaron silencio y escucharon en silencio las palabras de Puran. En cuanto a si Pettigrew traicionó o no, nadie pensó en ello, porque no era posible. Existen restricciones contractuales y nadie puede traicionarlas. Incluidos ellos mismos. Fuimos descubiertos. Dijo un hombre vestido de negro con voz profunda. Es demasiado pronto. Y la marea mágica ha revivido, añadió otro hombre vestido de negro. Escuchar la voz debe ser una mujer y no debe ser muy mayor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Envía a alguien de nuevo, antes de que todos pudieran terminar de hablar, fueron interrumpidos por Puran. No tiene sentido enviar gente nuevamente. Era el territorio de la secta Grim-Reaper. Ahora que han aparecido los dioses de Egipto, no tenemos la energía para seguir provocando a un dios. Esto es imprudente. Los espíritus azules volvieron a guardar silencio. Uno a uno, sus rostros estaban sombríos, sin saber lo que estaban pensando. Lina. Poyan volvió a hablar. ¿Qué pasó con los estados de Estados Unidos? Un espíritu que era más bajo que los demás le rascó el brazo. No hay problema, esos mugles son honestos ante la tentación de la vida útil de la orden tántrica. En cuanto a esos mugles inferiores todavía lucen así, borrachos y soñando o medio muertos. 5. Te daré tus órdenes más tarde. Al ver que Lina estuvo de acuerdo, Puran asintió con satisfacción. Luego dijo en voz alta. Lo sé, tal vez normalmente tengamos algunas contradicciones. Pero ahora no es el momento de abordar estas contradicciones. Recuerda nuestra misión. Dejad de lado vuestras contradicciones y prejuicios y uníos. La gloria de los enanos nos guiará, y en la cima de la victoria disfrutaré de la gloria. Escuche un silencio familiar grabado en sangre. Las personas vestidas de negro se miraron entre sí. Luego se enteró de la apariencia de Puran y cruzó los puños ante la boca del macho. 0. Pedir flores, la gloria de los enanos nos guiará, y en la cima de la victoria disfrutaré de la gloria. Una vez más, hubo susurros en el cuarto oscuro. Un grupo de muertos vivientes escondidos en las sombras está tramando nuevos trucos. Al mediodía del día siguiente, el trío de Hermione finalmente fue dado de alta del hospital. Con el consentimiento de Madame Ponfrey, Hermione salió primero. No volví con los dos. Ronald, también tengo algo que entregarle al profesor Lupin, Ronald hizo un gesto con la mano para dejarlo en paz. Harry exhaló un suspiro de alivio y corrió hacia la oficina del profesor Lupin. Cuando llegó a la oficina del profesor Lupin, el profesor Lupin estaba empacando sus cosas. La maleta abierta ya estaba llena con una variedad de libros y ropa. Harry, aquí estás. Te veo en el mapa del merodeador. Dijo Lupin con una sonrisa, metiendo algunos libros de la estantería en su maleta algo gastada. Harry parecía un poco sin aliento. Después de una pausa, dijo con cierta urgencia. ¿Cero, profesor, se va? Lupin asintió. Sí, para ser honesto, si no fuera por esperarte me habría ido ayer. Después de todo, los padres no quieren un hombre lobo peligroso en la escuela. Pero el profesor, podemos ir con el director Dumbledore, Lupin negó con la cabeza. No es necesario Harry, no es necesario seguir molestando al profesor Dumbledore. Ayer me convertí en un hombre lobo y me di cuenta, como temían otros padres. Soy irresponsable de que otros estudiantes se queden en la escuela, tal vez algún día te muerta. Mamá, el profesor Lupin parpadeó. ¿Es lo mejor ahora, al menos estoy vivo, no? Recuerdo que mis dos primeros profesores de defensa contra las artes oscuras murieron. Ya era el mejor resultado que podía dejar Hogwarts con vida. Harry también recordó la maldición de Voldemort en el momento. Sería bueno pensar que el profesor Lupin se fue de aquí. El profesor Lupin le dio una palmada a Harry en el hombro. Está bien, Harry. Tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en el futuro. ¿Cómo se usa tu hechizo Patronus? Hace mucho que no reviso tu progreso, ¿puedes mostrármelo? Por supuesto profesor, por supuesto. Harry estuvo de acuerdo sin la menor vacilación. Sacó su varita y respiró hondo. Quería mostrar su trabajo delante del profesor Lupin. Comenzó a buscar en su estómago y a pensar en cosas felices. Grita Dios guardia. Una niebla blanca surgió de la punta del bastón. Poco a poco convergen y se condensan en un ciervo con enormes astas. Profesor Lupin, lo logré. Harry le gritó al profesor Lupin en tono emocionado. Nunca imaginó que realmente lo lograría. Pero cuando giró la cabeza para mirar a Lupin, descubrió que la otra parte miraba a su Patronus y parecía un poco fuera de sí. ¿Qué pasa profesor? 99. Harry preguntó con cierta preocupación. Nada Harry, nada, Lupin sacó un vestido aparentemente transparente del cajón y se lo entregó. Tu capa de invisibilidad Harry, esto es lo que recibí ayer cuando regresé a Oxmeade. Y también, el profesor Lupin sacó otro trozo de piel de oveja vieja. Ya no soy tu maestra, así que no tengo que sentirme culpable por devolverte esto. Haz un buen uso de él, pero recuerda tener cuidado de no depender de él para todo. Después de todo, este mapa se hizo principalmente con la ayuda de Petit Greu. No sé si habrá algún revés en ello. Lupin dudó en colocar el mapa del merodeador encima de la capa de invisibilidad y se lo entregó a Harry. La expresión de Harry era de mucha sorpresa, y luego de descubrir la mirada seria del profesor Lupin, también tomó solemnemente la capa de invisibilidad y el mapa del merodeador. Seré profesor. Prometo que lo usaré bien. 35. Eso es bueno. El profesor Lupin cerró la maleta. Y Harry, es difícil decir eso, pero quiero que tengas cuidado, Brown. Él, es peligroso. Año hubo un golpe en la puerta, lo que provocó que las palabras de Harry fueran tragadas por el estómago de Zero and Seven. Se apresuró a guardar el mapa del merodeador en el bolsillo de su ropa. El manto de invisibilidad también estaba escondido detrás de él. Remus John, el carruaje está afuera. ¿Cuándo vas a ir? 35. Preguntó Dumbledore con calma. Harry sonrió al verlo un poco apretado, pero no dijo mucho. Parece que se esperaba a Harry aquí. Ahora, profesor. Todo está arreglado. 35. Lupin sonrió gentilmente. Luego se volvió para mirar a Harry. Adiós, Harry. Al ver que Harry estaba un poco abrumado, estiró la cabeza y volvió a darle una palmada en el hombro. Créeme, nos volveremos a ver más tarde. Bueno, no tienes que enviarme. Todavía está bien que salga solo. Hasta luego, Remus John. Dijo Dumbledore con calma, extendiendo la mano y sacudiendo a Lupin. Lupin sonrió y asintió hacia Harry nuevamente. Luego, sin la menor nostalgia, abandonó rápidamente el aula. Como si hubiera algo más que le pusiera ansioso. Harry se sentó tristemente en la silla en la que solía sentarse Lupin. Más de una vez había visto a Lupin sentado allí tomando café. ¿Por qué estás tan triste por eso, Harry? La suave voz de Dumbledore llegó al oído de Harry, y levantó la vista para encontrar a Dumbledore todavía de pie frente a él sin irse. Profesor, ¿está diciendo que soy realmente un inútil? Como si no tuviera otro efecto que arrastrar los pies. Harry parecía un poco decadente. Todo el mundo tiene un papel como Harry cuando era niño. Nadie es inútil. Has derrotado a Voldemort, eres el salvador del mundo mágico. Dijo Dumbledore suavemente. Harry sonrió irónicamente. Pero en comparación con el representante Folley, parece que él es el verdadero salvador. Y no soy más que un impostor. 35. Dumbledore pareció un poco brusco. ¿Fue por culpa de Braun? No hay necesidad de estar celoso de Harry. Detrás de cada persona que lo logró había un esfuerzo desdeñoso para dominar al menos su hechizo Dios Patronus que había practicado durante mucho tiempo. Al menos no más rápido que tú. 35. En realidad, Harry parecía un poco incrédulo, pero todavía había algo de expectación en sus ojos. Por supuesto Harry, creo que si también puedes estudiar más durante el verano. O si revisas tu tarea. Poco a poco, también podrás dominar mucha magia poderosa. Seré profesor. Harry apretó los puños con confianza. Luego recogió su capa de invisibilidad, saludó a Dumbledore y se fue. Mirando a Harry, que se había vuelto rudo otra vez, Dumbledore no pudo evitar sonreír de nuevo. Es solo que esta sonrisa no duró mucho antes de que suspirara con algo de emoción. La brecha es realmente enorme, ¿funcionan realmente las profecías? No estaba claro para él si un chico tan común y corriente realmente sería capaz de derrotar a Voldemort nuevamente. En comparación. Si no hubiera profecía, habría preferido que el niño que Harry dijo fuera el verdadero salvador. Los tiempos están cambiando, tal vez pueda abrirme paso de nuevo mientras la oscuridad no vuelva a arrasar, ese tonto grande. De hecho, nos engañó a mí y a mi padre, obviamente soltó a ese hipodrifo con bestia alada. Malfoy estaba expresando su enojo. En su opinión, la fuga de Buqueac es simplemente una trampa. Que la cuerda esté suelta y cosas así es pura excusa. Hagrid simplemente lo dejó pasar. Y piense en la mirada triste de Hagrid antes como un disfraz para bajar la guardia. Aleteo. El sonido de alas agitando se llegó desde fuera del castillo. Entraron bandadas de buos. Esta vez obviamente hay más buos que antes. Y la mayoría de ellos volaron a la posición de Dumbledore. Parece que los padres de esos estudiantes finalmente recibieron la noticia de que el profesor de la escuela era un hombre lobo. Brown, mira esto. Shabini señaló el informe del día del proceta que tenía en la mano con una mueca de desprecio. Sirius Black escapó del Ministerio de Magia nuevamente, que recaudaron nuestros impuestos. Debajo del enorme título hay una imagen de Zubge. En la foto aparece con rectitud en el podio y dice algo. Pero parece muy divertido bajo los motivos ocultos del fotógrafo. No hay ni medio punto de majestuosidad el que hablar, pero parece muy divertido. Debajo de la foto hay una introducción de texto más detallada. Según este periodista, Sirius fue encontrado nuevamente en Hogwarts anteayer, y estaba buscando matar al famoso Harry Potter. Los dementores enviados por el Ministerio de Magia no tuvieron el más mínimo efecto. En cambio, fue ahuyentado por un profesor hombre lobo, Lupin, y Brown Folley, un estudiante de tercer año de Hogwarts. Se informa que Brown Folley alguna vez recibió la Orden de Sir Merlín de la Orden de Merlín por pociones de alienación. Al mismo tiempo, también se le considera un mago genio poco común de la familia Folley. En cien años, Brown no pudo soportar mirar más después de algunas miradas, los grandes párrafos que siguieron fueron todos elogios en sí mismos, y el propio Brown se sonrojó un poco cuando los leyó. Estos periodistas pregonan que en realidad no existe un límite inferior. Como si no hubiera palabras que no pudieran decir. Por el contrario, el Ministerio de Magia dejó ir a Sirius y fue ignorado deliberadamente por ellos. Parece que Fudge todavía planea ocultar el asunto de Petigrew. Brown no pudo evitar suspirar en su corazón. En cuanto al motivo, también es muy claro, una vez que se informa que Petigrew no está muerto. Entonces, siempre que sea un mago con un poco de cerebro, podrá saber que debe haber algo mal en las cosas en aquel entonces. Y la mención de Petigrew involucrará inevitablemente a Voldemort. Para evitar causar pánico en el mundo mágico, Fudge ciertamente no permitiría que esto sucediera. Y los periódicos hacen todo lo posible para elogiarse a sí mismos, una es utilizarlos como escudo para llamar la atención. Otra es darte dinero para mantener tu silencio y ayudarte a hacerte un nombre. Disculpe no decir la verdad. ¿Pero de qué sirve amordazarme la boca? Harry lo sabe. 95 murmuró Brown. Al girar la cabeza, vio que en la mesa del comedor de Gryffindor, Ronald estaba mirando la carta que tenía en la mano con una cara fea. De vez en cuando, él y Harry susurraban algo ferozmente. Esto hizo que el corazón de Brown se acelerara repentinamente. Parece que Fudge debería haber encontrado a Arthur. Además, no mires a Fudge como un simple títere expulsado por muchas familias de sangre pura. Pero también fue director de la división de desastres. Hay habilidades y muñecas. De lo contrario, no habría sido elegido ministro. ¿Dapne no quiere comer todavía? Dapne Brown, que miró la mirada a su lado, preguntó con preocupación. Dapne negó con la cabeza y no dijo nada. De hecho, Dapne estuvo feliz durante unos días después del examen. Pero pronto volvió a sentir melancolía. Porque empezó a preocuparse por los resultados de sus exámenes otra vez. Ha estado así estos días, no te preocupes por ella, mi hermana comerá 3,2 cuando tenga hambre. Astoria, junto a Dapne, se tragó el puré de patatas que tenía en la boca. Dapne miró a Astoria con enojo. Bueno, ¿cómo decir eso? No tienes que estar siempre en una relación con Dapne. Definitivamente no lo hiciste mal, pero la tranquilidad de Brown no sirvió de mucho. Dapne todavía estuvo un poco melancólica y aprensiva todo el día. ¿Brown, es realmente bueno para nosotros hacer esto? Astoria dijo con cierta vacilación mientras tomaba la poción en su mano. ¿Por qué no, al menos puede hacerla dormir tranquila? De lo contrario, no creo que sea el día para enviar los resultados. Está loca. Brown le susurró a Astoria. Astoria miró atentamente a Dapne, que estaba sentada frente al fuego del salón acariciando a su mascota. Después de dudar, finalmente asintió. Vertiré la poción para dormir en su té negro. Está bien, entonces iré primero. Nos vemos mañana. Brown bajó la voz. Nos vemos mañana. Astoria también se enteró de la mirada de Brown y bajó la voz. Buenos días Dapne. Parece que dormiste bien anoche. Brown se sentó frente a la chimenea por la mañana y saludó a Dapne. Sí, Dapne bostezó. Para ser honesto, no he dormido tan cómodamente en mucho tiempo. Eso está bien, tómate una taza de té. 99 Brown le entregó la taza y dijo. Por supuesto. Dapne lo tomó con mucho gusto, se lo llevó a la boca y tomó un sorbo. En los días siguientes, quizás por la falta de sueño, el rostro de Dapne mejoró visiblemente. Y ya no parece estar tan ansioso. Por supuesto, esto también es inseparable de las pociones nocturnas de Brown. Finalmente el último día del semestre. También salieron a la luz los puntajes de las pruebas de los estudiantes. Brown, por supuesto, no hace falta decirlo, todo excelente. Y Dapne, que siempre ha estado preocupada, no se sintió decepcionada. Aprobó todas las tareas. Esto hizo que el corazón que llevaba finalmente se relajara. Brown, Dapne, ¿qué pasa? Sabini, que acababa de ir al baño, señaló a Dapne, que estaba tragando comida, y preguntó. Era la primera vez que veía de Dapne con un estilo tan rudo. Comer en represalia. Hace algún tiempo comí muy poco. Tan pronto como los resultados llegan al buen humor, naturalmente como mucho. 35. Brown suspiró impotente. Efectivamente, era como si el corazón de Brown 05 estuviera preocupado. Efectivamente, a Dapne le dolía el estómago por la noche porque comía demasiado. ¿Cómo te va? ¿Está mejor? Mirando a Dapne, que fruncía el ceño después de beber la poción, Brown íntimamente le entregó un vaso de agua y le indicó a Dapne que hiciera gárgaras. Esta medicina es tan amarga, Dapne tomó el canal con cara de amargura. Brown puso los ojos en blanco y no tenía buenas vías respiratorias. ¿Quién te hizo comer tanto por la noche? ¿Pero Dapne, cómo? Dapne miró hacia arriba con curiosidad. Es bueno ver que estás menos ansioso. Brown se rió. Dapne se sobresaltó y sus rubias mejillas se sonrojaron ligeramente. Haz las manos que sostenían la taza de agua estaban juntas un poco torpemente, luciendo un poco avergonzadas. Lamento preocuparte. 99 No es nada, es solo que no tienes que preocuparte tanto por los resultados del examen, eso no significa nada. Brown se sentó junto a Dapne y miró hacia arriba con seriedad. Sí, pero soy la hija mayor de la familia Greengrass. Desde pequeña mi padre me enseñó a asumir responsabilidades, estudié etiqueta, pintura y magia familiar. Incluso te lleva a hacer amigos y ampliar tu red. Mis padres han puesto tantas esperanzas en mí y no puedo defraudarlos. Después de una pausa, Dapne continuó. Quiero hacer todo bien Brown, Brown miró a Dapne y no pudo evitar estirar la mano y sostener su largo cabello rubio. Nunca antes había conocido realmente a Dapne y nunca había pensado que la niña en sus ojos tendría tantas cosas. ¿Entiendo a Dapne? Las dos personas frente al fuego se acurrucaron en silencio, disfrutando de esta rara tranquilidad. Ja, ¿qué haces aquí cuando te levantas temprano en la mañana? Shabini salió del dormitorio adormilada, mirando un poco extraña a las dos personas junto al fuego. ¿Por qué quedarse aquí sin dormir por la noche? Pero los dos se limitaron a sonreír y no hablaron. Shabini se sintió un poco peludo en el corazón, murmuró y regresó al dormitorio nuevamente. Mira la mirada tímida de Shabini. Los dos no pudieron evitar estallar en carcajadas. Como siempre, esta vez la copa de las casas no es ninguna sorpresa. Aunque Enkidit Shrifindor tuvo un buen desempeño y ganó el trofeo. Pero en términos de puntuación general, Slytherin es ligeramente mejor. En el auditorio, donde se encuentran el verde y el plateado, las pequeñas serpientes miran desafiantes a sus antiguos oponentes. Parece que quieres matarme pero no puedes. Los pequeños leones enojados se picaron los dientes uno por uno. Gracias. Gracias a todos. Y lo más agradecido es Brown. Déjame ver caer la copa de la academia en nuestra academia todos los años durante estos siete años. Es una gloria y una gloria que pertenece a Slytherin. No creo que ninguna otra casa pueda ganar la copa de las casas durante diez años seguidos como la nuestra. Por la noche, en el salón de Slytherin. Gritó Marcus, sosteniendo un vaso lleno de cerveza de mantequilla. Las serpientes aplaudieron y vitorearon a Marcus. Al mismo tiempo, también es una despedida para Marcus. Porque este año Marcus terminó sus siete años en Hogwarts. Graduado oficialmente de Hogwarts. Marcus, ¿a dónde irás después de graduarte? Gritó una serpiente de quinto grado. Las pequeñas serpientes alrededor también rugieron. Bueno, podría ir a Rumanía. Mi familia y la familia Brown tienen cierta colaboración. Iría y administraría la granja de dragones de mi familia. Así que voy a trabajar para Brown en el futuro. Dejemos que mi jefe, Brown, diga unas palabras para todos. Dijo Marcus en broma. Di algunas palabras. Di algunas palabras. 35. Las pequeñas serpientes que los rodeaban los persuadieron y sonrieron amablemente. Básicamente, todo el mundo es sangre pura y es normal que las familias cooperen entre sí. En realidad, en comparación con otras universidades. Slytherin, que comparte una filosofía común, en realidad se lleva más armoniosamente que otras universidades. Mirando a la multitud, Brown se levantó de mala gana de su posición. Caminó hasta el centro del salón. Bueno, está bien, diré algunas palabras. 5. Las serpientes circundantes también se calmaron. Mirando en silencio a Brown entre la multitud. La expresión de Brown también se volvió seria, ya no se reía como lo hacía hace un momento. Pero todos los que me conocen bien saben que no valoro tanto la sangre. Hubo un poco de ruido entre la multitud, pero Brown nos molestó. En cambio, pensó para sí mismo y continuó. Porque en mi opinión, sólo la fuerza es lo más importante. Tenemos mejores condiciones que otros estudiantes. Herencia familiar, enseñanza de los padres, conexiones en el mundo mágico, etc., estos son nuestros recursos. Lo que no vamos a hacer es competir con otras casas del colegio, es ingenuo. Como Slytherin, debemos trabajar duro para aprender magia para buscar conocimientos y encontrar nuestras metas. Al mirar a las pequeñas serpientes cuyas expresiones poco a poco se iban volviendo serias, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Brown. Respirando, levantó la mano derecha y gritó. Nuestro objetivo es que nuestros hijos estén orgullosos de nuestra sangre noble. Nuestro objetivo es estar orgullosos de tener conocimientos avanzados para avanzar en el mundo mágico. Nuestro objetivo no es insistir en el pasado, y mucho menos esperar un futuro incierto. Nuestro objetivo es estar en la cima del mundo y hacer que todos tiemblen por nosotros y nos respeten. Nuestro objetivo es conquistar el mar de estrellas. El salón estaba en silencio y los gritos ensordecedores de Brown todavía resonaban en sus oídos. Las serpientes primero fueron aplausos silenciosos y luego ensordecedores. La llamada parecía poder levantar el techo e ir directamente al cielo, y los peces que descansaban en el tembloroso lago negro estaban muy insatisfechos y golpearon el cristal. Pero las serpientes no tuvieron el valor de mirarlas ni de entender sus quejas. Nuestro objetivo es el mar de estrellas. No sé quién gritó. Gritaron las pequeñas serpientes en todo el salón. Nuestro objetivo es el mar de estrellas. 35. En los ojos originalmente confundidos, finalmente hubo brillo. Era una mirada que esperaba y esperaba el futuro. Brown no podría estar más familiarizado con este tipo de mirada. 017. Se quedó quieto con una sonrisa en su rostro y observó a las pequeñas serpientes gritar con entusiasmo, incluso si su rostro estaba rojo pero aún así no se detuvo. Finalmente, cuando todas las pequeñas serpientes se calmaron, Brown finalmente reveló su cola de zorro. Creo que deberíamos crear una organización que pueda compartir conocimientos entre nosotros para que podamos progresar mejor en el camino de la magia. Las pequeñas serpientes se miraron entre sí, pero todas asintieron con la cabeza. Al ver las expresiones de todos, Brown se sintió más satisfecho. Brown, ¿la organización de la que estás hablando tiene nombre? Sabini es perfecta para un papel hilarante. No lo he pensado todavía. Creo que esta organización debería escuchar las opiniones de todos. Algunas de las pequeñas serpientes dispuestas entre los espectadores intercambiaron oídos y hablaron. ¿Qué pasará con el linaje? Preguntó con valentía un joven mago de primer grado. Pero tan pronto como terminó de hablar, fue refutado por un pequeño mago. Demasiado estrecho de miras. Es mejor llamarlo el Diablo Oscuro. Alianza Noble. Federación de Sangre Pura. 66, 99. Dijeron los pequeños magos con entusiasmo uno por uno. Pero Brown se limitó a sonreír y no habló. ¿Qué pasa con los hermanos? Una pequeña serpiente algo delgada gritó en un rincón. Mirando su vestimenta y apariencia, debería ser una raza mestiza. En Slytherin, el estatus de los mestizos sigue siendo bajo. Si se colocó antes, algunas pequeñas serpientes podrían ridiculizarlo. Pero ahora todo el mundo está centrado en pensar en el nombre de la organización. Entonces nadie prestó atención al linaje ata pequeña serpiente. Bien. Muy bien. Creo que sí. Las pequeñas serpientes hablaban mucho. Que la pequeña serpiente que todavía tenía miedo se regocije instantáneamente. Era la primera vez que otros lo reconocían desde que llevaba un año en la escuela. Todos, presten atención a la seguridad, el autor está bloqueado aquí, deben tener cuidado y cuidado. A Brown también sonrió y asintió. Bonito nombre. Y todos están muy satisfechos, así que llamémoslo de hermandad. Por cierto, ¿cómo te llamas, compañero de clase? Yo, yo. Dijo el pequeño mago que gritó su nombre un poco nervioso. Por supuesto. ¿Eres tú, interesado en convertirte en el primer miembro de la fraternidad? Brown preguntó con una sonrisa. El pequeño mago parecía un poco emocionado. Yo, mi nombre es Gus, Gus Cosmec. Me siento muy honrado. Entonces, bienvenido Gus. Brown aplaudió. Esto animó mucho a Gus Cosmec. Estrechando alegremente la mano de Brown. Ve, espera. Creo que como es una organización, debería haber un líder. Treinta y cinco. Dijo un joven mago de sexto grado con voz profunda. ¿Es necesario decirlo? Brown, seguro. Gritó Shabini. Algunos de los magos de tercer año asintieron con aprobación. El alumno de sexto grado ignoró los gritos de Shabini y volvió su mirada hacia Brown. En Slytherin, fuerza es lo que dijiste. ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Brown estaba un poco sorprendido. Desde que golpeó a un niño de quinto grado en primer grado, ninguna otra serpiente se había atrevido a provocarlo. No te vayas, Macaulay. Su compañero agarró al niño de sexto grado. Luego se volvió para mirar a Brown con una sonrisa en el rostro. Bromeó Brown. Tú no, Macaulay se liberó de la mano de su compañero. Mirada seria. No estoy bromeando. Voy a batirme en duelo contigo. Quiero ver qué tan lejos estoy del genio de los Foley. Treinta y cinco. Esta mirada seria hizo que Brown no pudiera evitar levantar las cejas. Originalmente pensé que era para provocar, pero no esperaba que fuera un maníaco de batalla. Personas así son realmente raras en Slytherin. Estoy de acuerdo. Brown respondió con la misma seriedad. Al siempre ha apreciado a esta persona hambrienta de poder. Las serpientes liberaron un gran terreno baldío para Brown y Macaulay. Daphne, que estaba parada entre la multitud, parecía un poco preocupada. Manos apretadas involuntariamente. Era Shabini quien parecía sin corazón y sin pulmones. No te preocupes, Brown definitivamente no puede perder. Shabini no estaba en absoluto preocupada. En cambio, sondas curiosas exploran sus cerebros para observar entre la multitud. Las expresiones de las dos personas eran muy serias sin la más mínima vacilación y subestimación del enemigo. ¿Listo? Brown y Macaulay están uno frente al otro. Punto punto punto. Comenzar. Ambos bandos estallaron al mismo tiempo. La punta del bastón salió volando simultáneamente hacia la luz. Vuelen el uno hacia el otro. La luz no alcanzó a nadie, sino que voló hacia atrás para ser bloqueada por el hechizo de armadura de hierro utilizado por varios estudiantes. Como estaba en la sala común, ninguno de los dos usó hechizos poderosos. Evite lastimar a otros estudiantes. Como resultado, muchos de los métodos de Brown eran limitados. Despedazándose. La luz pasó volando bloqueado por la maldición de la armadura de hierro en el cuerpo de Macaulay. Antes de que pudiera usar el hechizo nuevamente, encontró su cuerpo tenso. No sé cuándo una cuerda delgada se envolvió alrededor de su cuerpo. Parece que perdiste. Brown caminó lentamente hacia Macaulay y recogió su varita del suelo. Con un movimiento de su varita en la mano, desató la cuerda de su cuerpo. Maldición de transformación muy poderosa. 35. Los ojos de Macaulay no tenían el más mínimo enfado ni vergüenza, pero decían con mucha seriedad. Gracias. Brown no tenía el más mínimo orgullo, pero cortésmente le entregó la varita a Macaulay. Macaulay sacudió la cabeza y tomó su varita. Debería agradecerte. Me enseñó cómo es realmente un verdadero genio. Simplemente trabajo un poco más duro que los demás. Brown dijo modestamente. Macaulay no dijo nada, asintió con la cabeza hacia Brown y caminó hacia el dormitorio sin detenerse en absoluto. No me detuve hasta que salí del dormitorio. También estoy interesado en la fraternidad. Agrégame si puedes. Por supuesto. Brown respondió con una sonrisa. Con permiso, Macaulay entró directamente al dormitorio. Brown apartó la mirada de Macaulay. Se volvió para mirar a las otras pequeñas serpientes. ¿Alguien más quiere desafiarme? Las pequeñas serpientes bajaron la cabeza una tras otra, y Brown ya había demostrado su valia en ese momento. En ese caso, así que ahora lo. Brown miró a Daphne entre la multitud que lo miraba con una sonrisa en su rostro. La hermandad está oficialmente formada. Yo, Brown Folley, seré el primer presidente de la fraternidad. Prometo ser justo e imparcial en los asuntos de la hermandad. Haz lo que puedas para ayudar a todos en la asociación. Mirando a la multitud algo tranquila, Brown fingió estar insatisfecho. Creo que aquí debería haber vítores y aplausos. Las pequeñas serpientes soltaron una risa afable, aparentemente complácidas con el humor de Brown. Luego cantaron al unísono. Brown Folley. Brown Folley. Nadie se dio cuenta de que un retrato colgado en la pared del salón de Slytherin desapareció sin saber cuándo. Séptimo piso. Está muy vacío en comparación con los otros pisos de la torre. Solo hay una oficina aislada. También hay dos gárgolas con callas y colmillos verdes fuera de la oficina. Hace que esta oficina ya solitaria parezca aún más inquietante y aterradora. Esta es la oficina del director. Aquí han trabajado y descansado los sucesivos directores de Hogwarts. En las paredes pulidas colgaban retratos de antiguos directores, que parecían llegar un poco tarde y los retratos roncaban. Levántate. No está bien. De repente apareció un retrato vacío. Un anciano vestido con una túnica de mago, perilla y rostro sombrío. En ese momento gritó de ansiedad. Por supuesto, si miras de cerca, puedes encontrar que hay mucha emoción en sus ojos además del pánico. Todos los retratos que lo rodeaban quedaron desconcertados. Muy insatisfecho y abrió los ojos. Fox, que había estado duermiendo con los ojos entrecerrados, también se despertó con el ruido del retrato. Gritó muy insatisfecho. Parecía ser el culpable de perturbar su hermoso sueño. Cállate, Black. Un anciano con una hermosa túnica dijo insatisfecho. Gran noche, no se permiten gritos. Pero Black aún así ignoró el retrato y siguió gritando. Finias, creo que primero deberías calmarte y contarnos lo que pasó. Dijo un retrato femenino de aspecto gentil. Ella es Dallis Teruent, directora antes de que Black asumiera el cargo. Ah, también es un excelente terapeuta en el Hospital ST. Mungo. Antes de convertirse en directora, trabajó en el Hospital ST. Mungo durante casi dos décadas. Incluso se dice que su retrato cuelga en la pared de la sala de espera del Hospital de Lesiones Mágicas de San Mungo hasta el día de hoy. Es un director extremadamente famoso. En términos de reputación, es mucho mejor que el director Black que grita hace un momento. Oh, por supuesto que estoy un poco emocionado. Black que calmó un poco su estado de ánimo. Es difícil decir eso, pero quiero decir que Slytherin tiene otro gran mago. Por supuesto, no estoy tan seguro de si es bueno o malo. ¿Qué pasa? ¿Cineas? Dumbledore, vestido en pijama, con los ojos llorosos, salió del dormitorio de atrás. Debido a su edad, su sueño ya era muy superficial. El ruido del retrato lo despertó de su dormitorio. Dumbledore, ese Fallei. Él comenzó una organización, Fineas contó elocuentemente lo que acababa de ver en el salón de Slytherin. Fraternidad. Murmuró Dumbledore. Otro Voldemort. Gritó un Gryffindor convertido en director. Voldemort fundó los mortífagos cuando estaba en la escuela. Esto es prejuicio. Sesgo. Fineas gritó con desaprobación. Es solo que todavía hay cierta debilidad en su tono. Aunque siempre se ha sentido orgulloso de sus orígenes y de Slytherin. Pero el asunto Voldemort es una mancha que Slytherin no puede borrar. Es por eso que denuncia a Dumbledore tan pronto como descubre lo que está pasando en el salón. Aunque amaba su escuela, también era conocido como el director más repugnante de la historia. Pero no importa lo impopular que sea, eso no cambia el hecho de que es el director de Hogwarts. Todo lo que necesita proteger es a todos los estudiantes. Los retratos hablan de Dumbledore, todavía con la mirada pensativa. Lo descubriré. Una fiesta animada. El salón de Slytherin se volvió un poco desordenado. Pero no te preocupes, mañana por la mañana, antes de que todos respiren, habrá elfos domésticos limpiando el lugar. No esperaba que se inscribiera tanta gente. Sabine pareció sorprendida ante la densa lista de nombres. Básicamente todos asistieron. Incluso Malfoy, Brown, ¿incluso estás de acuerdo con Malfoy? ¿No tienes una venganza contra ti? Brown se quitó el abrigo. Acuéstese en su propia cama grande y suave. ¿Por qué no eso? Como dije, el odio en el pasado no era más que juegos infantiles. Es más, estaba dispuesto a donar 5.000 galeones para la hermandad. Esto me da aún menos motivos para negarme. Veo que estás por esos 5.000 galeones. Shabini puso la lista sobre la mesa y puso los ojos en blanco. ¿Importa? El desarrollo de la hermandad necesita dinero, y Malfoy estuvo de acuerdo si estaba dispuesto a donar. Además, no es solo Malfoy quien donó el dinero y yo doné 10.000 galeones. Shabini tarareó un par de veces. A veces realmente no entiendo lo que pasa por tu cabeza. No hables de dormir. Brown sonrió y murmuró, ¿por qué tienes que entender eso? Solo sígueme detrás de mí, Shabini, no te enfrentaré. Se dio la vuelta y se quedó dormido. ¿Dónde está esto? Mira la luz blanca que te rodea, la escena de la nada. Brown parecía desconcertado. Al principio pensó que era un sueño, pero después de poder pensar con claridad, supo que no era tan simple como un sueño. Hola Brown. Espero que no te asustes demasiado. 35. La figura de Dumbledore surgió de la luz blanca. Con una sonrisa en su rostro. 017. Debido al tiempo limitado, elegí reunirme aquí por temor a perturbar su descanso. 35. ¿Director? ¿Entonces aquí está? Brown miró a su alrededor con expresión perpleja. Tu sueño, niña. Dijo Dumbledore suavemente. ¿Mi sueño? Brown primero pareció desconcertado y luego su corazón se hundió. No te preocupes, es solo un poco de magia que no hace nada más que permitirme encontrarte en mis sueños. Así que no necesitas preocuparte por nada. Por eso estoy preocupado. Brown dijo en secreto en su corazón. No creía que Dumbledore regresaría a sus sueños sin ningún motivo. Tiene que haber algo. Y lo que he hecho recientemente, fraternidad. Al observar la expresión cambiante de Brown, Dumbledore mantuvo la calma. Parece que ya sabes el propósito de mi venida. 99. ¿Estás haciendo algo por la hermandad? Aunque era una pregunta, el tono de Brown fue muy afirmativo. Sí, sabes que hubo una vez un estudiante de Azeleidlin que tenía tanto talento como tú y fundó una organización. Solo entonces se extravió. El tono de Dumbledore estaba teñido de cierta contemplación y recuerdo. El corazón de Brown se hundió. Entendió de quién estaba hablando Dumbledore, y el nombre a ese hombre era Tom Riddle. Por supuesto, este nombre no es muy conocido, pero hay otro nombre que es famoso en el mundo mágico. Su nombre es Voldemort. Descuidado, no esperaba atraer la atención de Dumbledore. Si no lo explicas bien estás en peligro. Dumbledore decidió que no toleraría la posibilidad de otro señor oscuro. Dumbledore miró directamente a las gafas de Brown a través de gafas de media luna. ¿Puedo preguntarte por qué empezaste la hermandad? Brown respiró hondo. Para adquirir el conocimiento de otras familias, pero también para cultivar algunas fuerzas para mí para afrontar mejor la situación cambiante actual en el mundo. Dumbledore tenía algo de sorpresa en sus ojos. Muy honesto, pensé que me haría superficial con algunas palabras. 35. Una sonrisa irónica apareció en la comisura de la boca de Brown. No es que no quisiera, pero sabía en su corazón que esta magia desconocida debía tener un efecto que él no conocía. Entonces, en lugar de mentir para despertar las sospechas de Dumbledore, es mucho mejor decir la verdad directamente. Conozco al mago que quiere exorcizar a todos menos a los sangre pura. No pensé de esa manera, como el nombre de hermandad. Todos los que se unen al gremio son hermanos y todos se unen sólo para descubrir una magia más poderosa y profunda. Al mismo tiempo, nuestro propósito es hacer avanzar el mundo mágico, no destruirlo. Dumbledore miró a Brown seriamente y asintió lentamente. Las comisuras de su boca no pudieron evitar mostrar una sonrisa. Aparentemente estaba demasiado preocupado. «Eres muy diferente Brown. No eres tan arrogante como esos genios magos». Al ver la sonrisa de Dumbledore, Brown secretamente exhaló un suspiro de alivio en su corazón. «Pero la superficie sigue siendo respetuosa. Soy más capaz de reconocerme a mí mismo. Una vez que la gente es arrogante, no es tan lejos de perecer. Si tan sólo todos los magos pudieran pensar como tú, Brown». 39 Dumbledore masticó las palabras de Brown y elogió. «Bueno, no es demasiado pronto. Descansa bien chico, ya sabes que las sospechas siempre son muy graves cuando eres mayor, espero que no te importe». 99 Nada, me encantaría hablar contigo. Brown se apresuró a decir respetuosamente. Dumbledore miró profundamente a Brown y no dijo nada. Sonríe levemente. El cuerpo vuelve a fundirse con la luz blanca. Con la integración de Dumbledore, el espacio que originalmente brillaba con luz blanca desapareció instantáneamente como un espejo roto. Brown se despertó de su cama. «Mira tu entorno». Shabin ya estaba dormida. En el cuarto oscuro, todavía se puede ver la tenue luz de la luna a través del claro lago negro. Brown exhaló profundamente. Su expresión se volvió sombría. Se considera que este nivel ha sido confuso. Pero lo supo en los días siguientes. Seguramente Dumbledore seguirá mirándolo una vez que se dé cuenta de que algo anda mal. Es muy probable que se borren a sí mismos directamente. Los más grandes magos de la hechicería actual no son promocionados por otros. Esto fue hecho por Dumbledore con sus propias manos. Una generación del señor oscuro Grindelwald, la segunda generación del señor oscuro Voldemort. La derrota de las dos personas es indispensable para este director de buen corazón. Si quieres calcular, nadie en todo el mundo mágico puede compararse con él. Voldemort, que no se dividió en idiotas, probablemente esté bien. Pero Voldemort, que había dividido muchas almas, ya no podía oponerse a Dumbledore. Pensé que podría manejar a Dumbledore. No esperaba que estuviera tan lejos. ¿En el sueño de otra persona? Es una magia mágica, hada la mañana siguiente, Brown empacó sus cosas. Hoy es el día en que se van a casa. ¿Luna? Buenos días. 35 En el pasillo, Brown se topa con Luna, que ha venido a entregar al gato. Luna parecía un poco confundida al principio, luego asintió como si hubiera despertado de un sueño. Susie, Brown, Luna le entregó el gato en sus brazos. Por supuesto, muchas gracias Luna o no habría podido cuidar a este pequeño por mi cuenta. Brown tomó a Susie con una sonrisa. Brown, ese gran perro negro desapareció, ¿a dónde dijiste que se fue? Tal vez encontró su propio hogar. Brown respondió con una sonrisa. Luna lo pensó y asintió muy seriamente. Yo también lo creo. Así es. Como si estuviera pensando en algo, Luna sacó una pulsera de aspecto extraño de su bolsillo. La pulsera es algo similar a la que recibió Brown en Navidad. Pero parece un poco más delicado. Esto es un regalo para mí. Luna le entregó el brazalete. La última vez fue muy feo. Este es aún más bonito. Está bien, me gusta todo. Ad Brown mostró una gran sonrisa. Abrochó el brazalete en su mano izquierda. Mira, encaja. Brown dijo con una sonrisa en su rostro. Luna se sonrojó levemente, le sonrió a Brown, saludó con la mano y se fue. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol brillan sobre la tierra, todo el castillo de Forlí es particularmente hermoso. A la luz del día, los muros exteriores de la ciudad brillan con una luz dorada. Las ventanas transparentes reflejan la hermosa vista del exterior. Los elfos domésticos también comenzaron su trabajo del día. Ordenan la casa, limpian el piso y preparan el desayuno para los anfitriones. Todo en el castillo está bien cuidado. Pero siempre se esconden donde la gente no puede verlos. Para ellos, trabajar sin molestar al maestro es un cultivo imprescindible para todo el fo doméstico. Buenos días abuelo. 35. Buenos días Brown. 35. En el pasillo, Brown saludó con entusiasmo el retrato de su abuelo. Para la gente del mundo mágico, incluso si sus familiares han fallecido, todavía los acompañan de otra manera. Brown se acercó a la mesa, donde el señor y la señora Forlí estaban desayunando tranquilamente. La expresión es muy feliz y relajada. Para una familia de sangre pura establecida desde hace mucho tiempo como la familia Forlí, hay poca presión en la vida. Pero contar el kingallón que se encuentra en Gringotts fue suficiente para evitar que la familia Forlí trabajara durante cientos de años. TSK, el Ministerio de Magia está empeorando cada vez más esta vez. Dejando de lado el incidente de Sirius del otro día, es posible que la competencia internacional de pociones que se llevará a cabo este año no pueda seleccionar a nadie. El señor Forlí estrechó el diario El Profeta que tenía en la mano y se regodeó. No sé cómo llegó el Ministerio de Magia a donde está ahora, recuerdo que el Ministerio de Magia era muy poderoso cuando yo era niño. Básicamente, el talento de todo el mundo mágico inglés. Adla señora Forlí tomó un sorbo de té negro sobre la mesa y habló. ¿Qué más podría ser? Dos disturbios del señor oscuro han consumido a la mayoría de los jóvenes talentos del Ministerio de Magia. Además, el Ministro de Magia se ha vuelto cada vez más miope en los últimos años, pero eso está bien. ¿Por eso saldrá una familia como la nuestra, no? Dijo el señor Forlí con una sonrisa. No me tomó en serio el Ministerio de Magia, solo lo veo como una broma. Hum. Si no fuera por ti, un tipo hambriento de poder como Fudge no sería ministro. ¿Cómo te llamas, somos nosotros, Millie? Por cierto, Brown, el señor Forlí se volvió para mirar a Brown. Usted representa a la familia Forlí en este Congreso Internacional de Porciones. Brown asintió primero y luego se sintió un poco desconcertado. Papá, ¿qué es el Congreso Internacional de Porciones? ¿Cómo es que no había oído hablar de él antes? El señor Forlí pone los ojos en blanco. Por supuesto que no has oído hablar de eso. El Congreso Internacional de Porciones solo se celebra una vez cada tres años, y ni siquiera fuiste a la escuela la última vez que se celebró. ¿Dónde sabes a dónde ir? Cero, pedir flores, primero se quejó y luego el señor Forlí empezó a explicar de nuevo. El Congreso Internacional de Porciones está organizado por la Unión Internacional de Artistas de Porciones. El lugar no es fijo y el gremio de porciones de cada país se turna como lugar. Esta vez se celebró en el continente negro. La competición se divide en tres grupos. Junior, juvenil y adulto. Por supuesto, el grupo de adultos simplemente estaba haciendo los movimientos, después de todo, la mayoría de esos maestros de porciones adultos tenían cabezas y caras, y definitivamente no irían al juego en persona. Ad por tanto, la competición se concentra principalmente en los grupos junior y juvenil. El objetivo es descubrir y formar a jóvenes magos con un potencial único. Cada día que se celebra el Congreso Internacional de Porciones, artistas de porciones de todo el mundo viajan miles de kilómetros hasta allí. Cero. Vaya a este raro evento. El ganador también será recompensado con la Federación Internacional de Porciones. Algunas son recetas de pociones y otras son un conjunto completo de herramientas perfectas para refinar pociones. Por supuesto, las preciadas hierbas y pociones también son indispensables. Así que esta vez voy por el campeonato. El señor Folley se rió tontamente. No eres pequeño. Estoy aquí principalmente para darte una visión amplia del pasado. Después de todo, incluso el umbral de entrada para el grupo junior es de 15 años. Tu edad actual en realidad no está calificada. Entonces dijiste déjame participar. Brown parecía desconcertado. ¿Privilegios en todas partes, no? Como familia de porciones muy conocida en el mundo mágico de Inglaterra, hay lugares en familias como la nuestra que no dependen de la edad. Brown no pudo evitar darse cuenta. Efectivamente, los privilegios existen en todas partes. El señor Folley tragó un jugoso bistec y se secó la boca. No tengo hartos requisitos para usted, al menos la evaluación no se puede eliminar. Luego pasa la primera ronda oficial y tu misión estará completa. ¿Esta vez el juego es tan difícil? Brown pareció un poco sorprendido. Sintió que su nivel de porciones era pasable, pero a los ojos de Folley, tal vez ni siquiera pudiera sobrevivir a la segunda ronda. Hay tantos magos en el mundo, y la mayoría de ellos todavía tienen una herencia y son mayores que tú. ¿Crees que el juego será tan fácil? Entonces, ¿hay mucha asistencia? 99. Son unas 10.000 personas, pero puede que sólo unos pocos miles de personas puedan participar oficialmente en la primera ronda. Punto punto punto. Brown no pudo evitar jadear. ¿Mucho? Sepa que porciones no es gran cosa. Es bueno que pueda salir uno entre cientos de magos. Y la mayoría de ellos todavía están medio colgados. Sólo hay un puñado de verdaderos maestros de porciones. De lo contrario, tras la muerte de S.P., Hogwarts no tendría un retrato para dar lecciones de porciones. Porque el profesor de la clase de porciones es demasiado difícil de encontrar. La escasez también es muy alta. Además, la mayoría de los maestros de porciones están aislados y tienen personalidades extrañas. De modo que aún menos personas pueden convertirse en profesores. Por eso dije que te dejará ir a ver el mundo. Brown asintió lentamente. Después de casi un mes de preparación, deberíamos partir. Entonces podrás pasar a ver nuevamente el partido de Kidditch. Fuge, ese tipo me prometió tres entradas por un buen lugar. Sería una lástima que te lo perdieras entonces. Le dio unas palmaritas en el hombro a Brown y bebió el último trago de té de su taza. Después de despedirse de la señora Folley, se fue. Irá a la tienda para inspeccionarla más tarde. Por supuesto, la señora Folley no estuvo inactiva poco después de que el señor Folley, el señor Folley se fuera. Se despidió cordialmente de Brown. Si Brown no se equivoca, debería haber ido de compras con la madre de Daphne. Bueno, yo también empezaré a aprender. 35. Suspirando, Brown se llevó a la boca el último trozo de comida de su plato. También regresó a su propio laboratorio. La mayoría de los recuerdos que tengo en la mente no están digeridos. Para Brown, estos son sus activos más valiosos. La única lástima es que no hay tiempo suficiente, solo un mes. De lo contrario, podría experimentar con más recetas de pociones. El talento maestro de pociones le ha dado muchas recetas de pociones. Pero esto no es algo que pueda usarse directamente. Los cambios de los tiempos han extinguido muchos materiales y, al mismo tiempo, han cambiado los nombres de algunos materiales medicinales. Por ejemplo, la valla del Sauco originalmente se llamaba Cape Aire y luego se llamó Martillo Viejo y ahora también se llama Sauco. Este es solo el nombre más aceptado. Otros nombres como The At War, Reincarnation War, Immortal War, etc., son numerosos. Entonces, para esas recetas, Brown solo puede confirmarlas a través de algunos libros antiguos. O puede ser sustituido por algunos materiales con efectos similares. Esto también ralentizó enormemente la velocidad de refinamiento de Brown. Tómate tu tiempo, prioriza consolidar tus conocimientos de pociones durante el último mes. El resto esperará hasta que termine el juego. Decide el objetivo en mente. Brown comenzó a dedicarse al proceso de refinamiento de pociones. Puede que a otros les parezca aburrido, pero a Brown le parece muy interesante. Pasó el tiempo y Brown se volvió adicto al vasto conocimiento de las pociones. Además del aprendizaje y la conexión continuos, Brown no se olvidó de enseñarle a Hermione. Así es, agrega un par de patas de murciélago a este poderoso herbicida y listo. A través de un pequeño espejo, Brown le dijo a Hermione. Si miras de cerca, puedes ver que en el espejo Hermione está parada frente al crisol y siguiendo cuidadosamente las instrucciones de Brown para poner la pata del murciélago en el crisol. Este es un par de espejos de comunicación. El efecto es similar al de una videotelefonía. El único inconveniente es que un par de espejos de comunicación sólo pueden comunicarse entre sí y no pueden llamar a quien quieras como en una videollamada. Y esto también es muy difícil de hacer. Los materiales utilizados también son preciosos. Incluso después de que Brown aprendió a hacerlos, hasta ahora sólo ha hecho tres pares. Además de dejar uno para la familia. Se utiliza un par para contactar a Hermione. El otro par fue guardado por él, con la intención de ver si podía cambiarlo por algo bueno en el show de porciones que el señor Foley había mencionado. Después de todo, algunos accesorios y materiales medicinales preciados no se pueden comprar con Jim Caron. Mira, ¿cómo estás Brown? Hermione nerviosamente tomó el espejo de comunicación y lo colocó encima del crisol para que Brown pudiera ver el interior del crisol. Después de observar atentamente durante un rato, Brown asintió. Está bien, el color es el adecuado y hay muy pocas burbujas. Hermione tuvo éxito. Me atrevo a decir que es una excelente poción para ello. 35. Hermione no pudo evitar dar un suspiro de alivio y una sonrisa de alegría una vez más apareció en su rostro. Excelente. Gracias a ti Brown. De lo contrario, no habría podido refinar esta poción avanzada tan rápido. Brown negó con la cabeza. Nada Hermione, solo ayudé un poco. Lo principal es tu propio talento. Por cierto, hay una cosa que te voy a decir. Durante este tiempo, es posible que nuestra enseñanza de porciones deba suspenderse por un tiempo. ¿Hay algo? Se preguntó Hermione. Brown no vendió. Sí, voy a ir al Congreso Internacional de Porciones en unos días. Así que estos días a prepararnos para la salida. Hermione miró la mirada seria de Brown en el espejo y pareció un poco desconcertada. ¿Congreso Internacional de Porciones? ¿Qué es eso? En un torneo de porciones, según mi padre, artistas de porciones de todo el mundo iban allí a competir. Por tanto, puede considerarse como un gran evento. Exclamó Hermione. Te envidio Brown, parece un gran evento. Brown hizo un gesto con la mano. Yo también fui a ver mundo y se decía que la competición era muy difícil. Si estás interesado, podrás participar en el futuro. El concurso se lleva a cabo cada tres años. Justo a tiempo para nuestro sexto grado, podemos participar. Después de charlar un rato con Hermione, Brown tomó la iniciativa de colgar la llamada. Al mirar las pocas botellas de porciones sobre la mesa, no pude evitar dar un suspiro de alivio. En el transcurso de este mes, no solo refinó algunas botellas de Blessing Elixir sino también algunas pociones obtenidas de memoria. Por ejemplo, pociones que pueden mejorar temporalmente la propia fuerza y algunas pociones que pueden restaurar rápidamente el maná. Y su propio nivel de poción también ha mejorado mucho en el refinamiento de esta poción. Tantas pociones para intercambiar deberían ser suficientes. No tenía intención de darle estas pociones al señor Folley. La aparición de un agente alienante causó gran sensación. La apariencia de tantas pociones poderosas es difícil de mantener incluso para la familia Folley. Uf, descansa y descansa. Ha sido tan agotador pasar. Brown empacó la poción y se estiró. Din Din, un espejo similar a un espejo de comunicación suena continuamente y en la imagen varios de ellos llevan mochilas. Parece que la persona que debería ser un estudiante universitario camina hacia su castillo. Parece que el objetivo es su propia casa. ¿El hechizo de expulsión Mugle ha fallado? Murmuró Brown. Pequeño maestro, hay Mugles viniendo al castillo afuera, ¿necesitas expulsarlos? La voz estridente de Dom llegó desde afuera de la puerta. Brown pensó por un momento y gritó. No, lo veré por mí mismo. 35. Jack, el misterioso castillo que dijiste está en la montaña? ¿Esa casa en ruinas? Preguntó una mujer de aspecto brillante del grupo 017. Debido a que se impuso la maldición de expulsión Mugle, entonces el hombre que iba a la cabeza, vestido con un traje de senderismo y una mochila, asintió. Aquí es donde las notas de mi bisabuelo registraron una vez que aquí vivía una familia de magos. Estoy seguro de que podremos conseguir magia o ayuda aquí. Pero si hay magos, no necesariamente nos enseñarán magia, y mucho menos ese espíritu fantasma, susurró un joven algo delgado con gafas. Mientras hablaba, no pudo evitar estremecerse. Si no nos enseñas, agarra. Estoy cargando a un chico. No creo que no funcione para el espectro o el mago. 35 A su lado había un hombre negro grande con pupilas escarlata. Durante este tiempo, estaba casi loco por haber sido torturado por ese omnipresente espíritu quejoso. No creo que ningún mago no le tenga miedo a estas cosas. Tan pronto como salieron estas palabras, varias personas a su alrededor no dijeron nada más. La gente siempre tiene miedo de cosas que son muy diferentes a ellos, pero son muy crueles con sus parientes humanos. En su opinión, los magos solo surgieron del cultivo humano como en esas películas. También son de carne y hueso, y las armas de fuego ciertamente son efectivas contra ellos. Originalmente eran estudiantes de la Universidad de Dunlun y exploraron magos juntos. Fue porque accidentalmente se encontraron con un fantasma durante un picnic. Y casi muere, gracias al cuaderno en manos del hombre llamado Jack al frente. Pero aún así, se ven atrapados en una situación en la que son perseguidos por espíritus resentidos. Gracias al cuaderno por registrar algunos recuerdos del abuelo de Jack. A través de algunas pistas encuentran el pueblo llamado Forlí. Encontré esta casa encaramada en una colina. Aunque parecía una casa destartalada y en mal estado, todavía caminaban firmemente hacia esta casa. Esta es su única esperanza ahora. ¿Qué pasa, es la tercera vuelta? 99. El negro jadeó. Punto punto punto. Los ojos de la mujer también tenían algo de curiosidad en sus ojos. No te apresures, no te apresures. Murmuró Jack. Siento que algo anda mal. Cierra los ojos. Toma mi mano. 35. Una vez más, los cuatro siguieron el camino original hacia arriba. Pero esta vez claramente se sintieron diferentes, como si hubieran atravesado una fina película y entrado en otro mundo. Este maravilloso sentimiento hizo que no pudieran evitar abrir los ojos. Todo lo que tenían delante los sorprendió. ¿Dónde más hay casas rotas? Hay un majestuoso castillo frente a ti. Un par de enormes puertas de hierro están enredadas con enredaleras. A través de la puerta de hierro se puede ver la fuente del interior, los pavos reales paseando tranquilamente sobre la hierba y los elfos volando entre las flores. ¿Representante Folley? El chico flaco señaló la medalla familiar compuesta de botellas de poción cruzadas en la puerta de hierro. Así es. Esto es. Había emoción en el tono de Jack. ¿Qué esperas para entrar rápido? El gran hombre negro no podía esperar para correr frente a todos, tratando imprudentemente de abrir la puerta de hierro. No creo que sea correcto entrar a la casa de alguien sin el permiso del propietario. 39. Una voz algo indiferente sonó en los oídos de todos. Vi la enorme puerta de hierro abrirse lentamente. Un joven salió del castillo. Estaba parado afuera de la puerta mirándolos con calma. El niño es guapo y sobre su hombro hay un sapo que se hincha constantemente. Detrás de él hay un monstruo humanoide bajo envuelto en un paño de cocina, con orejas grandes y una nariz larga. El monstruo siguió respetuosamente al niño. Parecía muy inofensivo para los humanos y los animales, pero de vez en cuando los miraba con desprecio y crueldad en sus ojos. Demuestra que no es tan inofensivo como parece. Este pequeño no es otro que Brown. Jack y su grupo quedaron desconcertados. Inconscientemente dio un paso atrás. Lo mismo ocurrió con el gran hombre negro, solo que después de reaccionar quedó desconcertado por un adolescente. Al instante un sentimiento de vergüenza brotó de mi corazón. Antes de que Jack pudiera hablar. Luego sacó la pistola que tenía en brazos. Niño. Cuéntanos si esta es la casa del mago. Por supuesto. Brown respondió con calma. No había miedo por las armas en las manos del hombre. Los ojos del gran hombre negro mostraron alegría, y luego dijo sombríamente. Rápido. Llévanos adentro. Mientras hablaba, apuntó con el arma a la cabeza de Brown. En su opinión, este niño debe ser hijo del mago, y con él como rehén, debe poder obligar al mago a ayudarlo a resolver sus agravios. ¿En cuanto a si el niño frente a él tendrá alguna magia extraña? En su cognición, los magos son en su mayoría el tipo de personas que se ven extrañas con túnicas negras, y el chico frente a él no coincide con su cognición. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que más odio? Brown preguntó en voz alta. El gran hombre negro quedó inconscientemente atónito. No pude evitar preguntar. ¿Qué? Lo que más odio son las pieles negras como tú. Además, no me apuntes con tu palo ardiente, esclava cachonda. 35. Antes de que el gran hombre negro pudiera enojarse, sintió un dolor en la palma de su mano. El arma de fuego que se tenía originalmente se convirtió en una víbora negra en algún momento. En ese momento, estaba envuelto alrededor de su mano y la mordió brutalmente. Asustado, el hombre arrojó horrorizado la serpiente que tenía en la mano al suelo. En este momento, cuando miré al niño inofensivo hace un momento, solo sentí una ola de miedo en mi corazón. ¡Diablo! ¡Tú eres el diablo! Brown mostró una extraña sonrisa. En realidad, prefiero que me llames mago. 35. Vi que el cuerpo del gran hombre negro se hacía cada vez más pequeño, gradualmente hasta llegar a la altura de sus dedos, y antes de que pudiera decir algo más, vio una lengua rosada envuelta alrededor. Tenía los ojos negros y perdió el conocimiento. ¡Dur! La mujer entre la multitud no pudo evitar gritar. Pero luego se tapó la boca con horror. Ver al Duru más pequeño ser tragado en su boca por el sapo en el hombro del niño. Las dos patas todavía colgaban fuera de la boca del sapo, y entonces vi al sapo chupando. El gran hombre negro llamado Duru desapareció por completo. Y el chico que parecía aterrador a sus ojos en ese momento también giró la cabeza. Los miré. Con una sonrisa en la comisura de su boca, el hombre y el animal dijeron inofensivamente. ¡Oh, soy una persona que odia a la gente que me amenaza y te asusta! Si tiene miedo, ¡genial! Las tres personas miraron la risa inofensiva del hombre y el animal y no pudieron evitar estremecerse. Fue el niño frente a él quien usó métodos extraños para hacer desaparecer a sus compañeros. Por cierto, ¿ese gran hombre negro es tu amigo? No, no es. El chico flaco rápidamente sacudió la cabeza, como si el próximo desafortunado fuera él mismo si no lo hacía. No tenemos que ver con eso. No lo sabemos. Las tres personas lo negaron una tras otra e hicieron todo lo posible por aclarar su relación con el gran hombre negro. Brown se chasqueó la boca con cierto arrepentimiento. Bueno, es una pena, Harry aún no ha comido eso. ¡Uf! Harry en el hombro de Brown exclamó con aprobación. Un par de ojos de pez muerto miraban fijamente a las tres personas frente a ellos sin parpadear. Es como tragarlos en el siguiente segundo. Las piernas de las tres personas parecían un poco blandas. Jack tragó. Audazmente dijo. Tú, hola, nos gustaría rogarte que nos hagas un favor. ¿Hazme un favor? ¿Hablar de mirar? Tom detrás de él, pensativamente, convirtió la pistola en el suelo en una silla para que Brown pudiera sentarse. Yo, nos hemos encontrado con un espíritu de agravio y nos gustaría rogarle que nos ayude. Este es el dinero que traemos. Jack quitó la mochila detrás de él y la abrió para revelar un montón de billetes nuevos en su interior. Por el momento, sólo quería ahuyentar el espíritu quejoso que seguía persiguiéndolos. En cuanto a la idea de aprender magia en el camino, hacía tiempo que la había olvidado. Brown levantó la vista con ligero interés. ¿Qué quieres decir con quejarte? Cuéntame más al respecto. En cuanto al bolsillo de dinero en el suelo, ni siquiera lo miró. Esto no significaba nada para él. Al ver que Brown no actuó agresivamente, los tres dieron un suspiro de alivio. Jack empezó a contar. Durante un viaje, accidentalmente llegan a un lago donde se encuentran con un fantasma que es muy cruel y mata de varios de sus compañeros. De allí lograron escapar. Espera un minuto, ¿cómo escapaste? Y según tu descripción del espíritu quejoso e ignorando las balas, ¿por qué no te mató? La expresión de Jack era un poco vacilante. Pero al final suspiró. Saca un cuaderno de tus brazos. Esta es la nota de mi abuelo. Cuando el fantasma quiso atacarme, apareció la nota y lo asustó. Pero no se quedó atrás de nosotros. Y también seguimos las pistas de este cuaderno para encontrarlas aquí. ¿Sí? Brown se incorporó ligeramente. Con un gesto de su mano, el cuaderno en los brazos de Jack flotó hasta su mano con el gancho de los dedos de Brown. Este es un cuaderno muy común y corriente, y la cubierta también es una capa común y corriente de piel de oveja inferior. El papel del interior también es normal. Lo único que es especial puede ser que tiene un pequeño hechizo grabado con tinta de sangre de dragón. ¿El canto de identificación? Murmuró Brown. Intenta desatar un poco de tu propia magia. Efectivamente, después de que la magia de Brown se vertió en el cuaderno, lo que parecía un poco desordenado comenzó a cambiar nuevamente. Luego los personajes se reagruparon y algo completamente diferente apareció en el cuaderno. Brown no se sorprendió, pero cogió el cuaderno. Luego dio la vuelta. La escena quedó en silencio por un rato. Brown estaba observando atentamente las notas, mientras los tres tenían miedo de jadear, por miedo a molestar a Brown. Y luego se lo dio de comer al sapo que tenía en el hombro. Durante mucho tiempo, Brown cerró lentamente la nota y exhaló un aliento turbio. El propietario original del cuaderno, el bisabuelo de Jack, había sido miembro de la rama Folley, pero no un mago, sino un skip. Entonces fue enviado al mundo Mugle por el entonces jefe de la familia Folley. Por supuesto, en comparación con otras familias del mundo mágico, la familia Folley trata a sus miembros con un toque más humano. Además, el mundo Mugle no estaba tan tranquilo como lo es ahora, y todavía existían algunas rarezas en el mundo Mugle. Así que dejó al bisabuelo de Jack algo con que defenderse. Y este cuaderno es uno de ellos, con una mesa mágica defensiva encima. Aunque el poder se ha desvanecido un poco debido a la edad, todavía existe. Y esta magia no requiere magia, sino el tipo de activación pasiva. Es por eso que aparece un escudo a tiempo para que Jack esté en peligro. En cuanto a la pista de por qué la familia Folley se quedó atrás, también fue el bisabuelo de Jack para sus descendientes. Si existe algún peligro, puede buscar ayuda de su familia. O esperar que cuando los jóvenes despierten la magia, puedan regresar con la familia a tiempo. Desafortunadamente, su deseo fue frustrado y ninguno de sus jóvenes que despertaron la magia apareció nuevamente. Incluso Brown estimó que si Jack no volvía, la magia grabada en esta nota no duraría mucho. Con razón pudiste entrar. Brown miró a Jack con cierta complejidad. Aunque no es un mago, la magia en su cuerpo sigue siendo abundante. Por eso pudo confiar en este cuaderno para venir a Folley Manor. Si fuera un Mugle común y corriente, incluso obtener un cuaderno de este tipo no podría evitar la maldición de expulsión Mugle. Eso es lo que te preocupa. 99 Brown sacó su varita y la agitó suavemente. Un fantasma retorcido estaba contenido frente a él. Después de ver a Brown, este espíritu quejoso parecía un poco asustado, pero había codicia manifiesta en sus ojos. Fue como si hubiera visto algo grandioso. ¿Ningún psíquico? Al mirar a los espíritus quejumbrosos que seguían corriendo hacia sus ataduras, Brown frunció el ceño. Había visto muchos fantasmas, incluida la casa de Hogwarts. También capturó el alma de Voldemort y se convirtió en el actual Titter Book. Pero tanto el fantasma como el alma de Voldemort. Todos son comunicativos e inteligentes. No es tan sin espíritu como el fantasma que tienes delante, sino como una bestia. No. Eso es correcto. Al observar el espíritu gruñón que los siguió durante todo el camino y les impidió dormir tranquilamente, Brown jugó fácilmente con ellos. Jack no pudo evitar sentirse emocionado. Gusano con huesos. Una sutil luz negra voló hacia el espíritu quejumbroso y vi que su cuerpo estaba ligeramente aturdido primero. Luego pasó de maníaco a dócil. Sorprendentemente simple. Sintiendo la rendición en la mente del espíritu gruñón, Brown sonrió levemente. A través de esta magia del alma de Elbo, puede sentir fácilmente los pensamientos y emociones en esta alma resentida. Muy simplemente, además de devorar almas, es odio, odio a los vivos. Además, hay algunos recuerdos rotos y hay hombres y mujeres entre ellos, parece que este resentimiento debería producirse por la fusión de múltiples almas. No uno separado. Tómese el tiempo para estudiar el estudio. Brown murmuró en voz baja. Solo entonces fijó sus ojos en las tres personas frente a él. No presté atención a la hermosa mujer y al hombre flaco. En cambio, puso su mirada en el hombre llamado Jack. Tu bisabuelo solía tener cierta relación con mi familia, así que no te pagaré. Ahora, tú tienes dos opciones. Una es regresar honestamente y tratarlo como si nada hubiera pasado. Ad continúe con su vida universitaria. Por supuesto, por culpa de tu bisabuelo, no puedo borrar tu memoria. La otra es quedarse aquí y seguir los arreglos de la familia. Si elige esto, es muy probable que muera. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Brown se sentó en su silla mirando juguetonamente a Jack, cuyo rostro estaba cambiando, sin hacer ningún sonido. Esta es solo una pequeña decisión tomada por su capricho, incluso si la otra parte no está de acuerdo, no lo afectará. Jack, de acuerdo. Es mágico. Entonces la hermosa mujer no pudo evitar persuadir. En su opinión, no hay nada de qué dudar. Es magia. No pudo evitar sentirse emocionada al pensar en esos poderes mágicos legendarios que podían obtener la juventud. El chico flaco también estaba emocionado. Como piensan las mujeres, ¿cómo es posible que una fuerza tan poderosa no haga que la gente se mueva? Yo, elijo el segundo. Parece alentado por dos compañeros, o tal vez porque el corazón de Jack ha anhelado una vida así. Así que no dudó mucho y ya sintió nerviosamente en señal de acuerdo. Una sonrisa apareció de nuevo en el rostro de Brown. Brown. Sabia elección. Entonces sígueme. Espera, espera. Brown acababa de levantarse cuando escuchó a la mujer gritar nerviosamente. ¿Qué pasa contigo? Brown parecía un poco desconcertado, pero era un poco paciente con los mugles. ¿Nosotros eso? ¿Nosotros también estamos dispuestos a ser magos? Antes de terminar de hablar, la mujer sintió un aura aterradora que hizo temblar su cuerpo. Luego se desplomó en el suelo y de ella salió un olor. Al mirar el líquido amarillo en la hierba, Brown no pudo evitar sentirse disgustado. ¿Qué crees que es un mago? Recuerda a los mugles. Sois simplemente pobres corderos en cautiverio que no pueden ver el mundo con claridad. Es inútil excepto que algunos de ustedes pueden reponer el mundo mágico con sangre fresca. ¿Quieres convertirte en un mago? Es ridículo. Tom. Despeja sus recuerdos y deja que este asqueroso mugle la mala hierba hasta dejarla limpia. Después de eso, Brown se dio la vuelta sin siquiera mirarlos a los dos. Quizás antes de que llegara lo trascendente, los magos eran pobres criaturas escondidas en las sombras. Pero ahora. Ad la situación ha cambiado. Pero por los fantasmas que aparecen, podemos ver cuánto ha cambiado el mundo. Al menos esta cosa extraña definitivamente no puede ser tal, bajo la marea demoníaca, el poder no sólo lo mejoran los magos. Esas criaturas mágicas hace tiempo que desaparecieron de la rareza. Poco a poco mostrará sus huellas. Después de todo. Todos los dioses han aparecido, y que hay de que maravillarse a esta extraña apariencia. El pequeño maestro dijo que borráramos los recuerdos de ustedes dos mugles y que les permitiera a ustedes, repugnantes mujeres mugles, lamer la hierba hasta dejarla limpia. ¡Qué repugnante, qué repugnante mujer mugle! Tom gritó con voz estridente mientras agitaba los dedos. Vía a un niño tan flaco que quería huir, Aftk, se le pusieron los ojos en blanco y cayó al suelo inconsciente. La mujer, por otro lado, tenía una expresión de miedo en su rostro. Porque su cuerpo está completamente fuera de su control en este momento. Cuando terminó de limpiar el suelo, también se enteró de que el joven acababa de caer al suelo con los ojos en blanco. Esta aterradora escena hizo que Jack, que originalmente estaba de pie, no pudiera evitar estremecerse. ¿Por qué no entras ahí? Tú tampoco escuches al pequeño maestro. Al mirar a Dom, que lo miraba ferozmente, Jack quedó desconcertado. Fue precisamente este monstruo humanoide el que hizo que su compañero cayera al suelo. Al escuchar las palabras de Dom, ¿dónde más se atrevió Jack a decir algo? Con un escalofrío, corrió tras Brown. Parece que tengo miedo de que si corro despacio terminaré como mis dos compañeros. Sentarse. Mirando al jade ante Jack. Brown señaló el sofá frente a él. Jack no se atrevió a desobedecer por miedo a enojar al mago que tenía delante. Pero incluso cuando se sentó, fue inusualmente cuidadoso y parecía muy comedido. No hay necesidad de estar tan nervioso si realmente quieres contarlo. Tú también eres parte de nuestra familia Folley. Tu bisabuelo era de nuestra familia. Brown tomó el té negro de la mesa y lo probó lentamente. Cuando Jack escuchó esto, primero se sorprendió y luego se sintió un poco decepcionado. Originalmente, pensó que su talento era valorado por el mago que tenía delante. No esperaba que fuera solo por mi bisabuelo. Sin embargo, esta emoción solo duró poco tiempo, y entonces Jack preguntó con respeto y anhelo. ¿Entonces, vas a enseñarme magia? Por supuesto, al mirar la sonrisa que Jack se revelaba gradualmente, Brown escupió lentamente las siguientes palabras. No. Eres solo un skip. En caso de que no lo entiendas del todo, un skip significa un mago que nace con poderes mágicos pero que no puede usar magia. Eres esa persona. Al mirar el rostro algo pálido de Jack, Brown le dio un raro consuelo. Por supuesto, no tienes que preocuparte demasiado. Como te pedí que vinieras, definitivamente no es para tu conocimiento de divulgación científica. La familia Foley ciertamente tiene la capacidad de transformarte de un esquiva a un mago con algo de magia. Maestro, está limpio. Esos dos mugles fueron arrojados montaña abajo por mí. Pero no debería poder morir si uso un hechizo. Tom se acercó a Brown y le informó respetuosamente. Brown asintió, sin prestar mucha atención. Tom, baja a Jack y deja que siga de Dobby para alimentar a los caballos primero. 35. Al escuchar la orden de Brown, Tom aceptó rápida y respetuosamente. Tomó a Jack con cara complicada. Después de beber el té negro en la taza, Shishiran también regresó al laboratorio. Después de ver a Jack, de repente tuvo una idea en mente. Y esta idea y una poción en su mente parecieron encajar. Entonces ven y pruébalo. En un laboratorio con poca luz. Brown una vez más se lanzó a experimentar con la poción. «¿Entonces estás diciendo que hoy conociste a un descendiente Foley del mundo Mugle?» El señor Foley corta un jugoso filete en su plato y dice con una expresión ligeramente «Sería. Así es, lo dejé en casa y ahora estoy alimentando a los caballos con Dobby». Mientras hablaba, Brown le entregó la nota. El señor Foley miró atentamente por un momento y ya sintió. «Parece ser. Aunque el estilo del cuaderno ya es un estilo muy temprano. Pero es de la familia Foley». 35. Brown bebió el jugo recién exprimido. Se descubrió que se enfrentaba a un espíritu quejoso basándose en las pistas de las notas. «Por cierto, padre, ¿conoces este tipo de imprudencias?» Brown agitó su varita para liberar el espíritu quejoso. Ni el señor ni la señora Foley se sorprendieron. Para magos adultos como ellos. Este supuesto espíritu resentido frente a él es realmente débil y ridículo. El señor Foley hizo una seña, llamando al espíritu que se quejaba y luchaba hacia su mano. Inevitablemente hay algún recuerdo en sus ojos. Para ser honesto, hace mucho tiempo que no veo a un hombre tan pequeño. Eso fue cuando yo era niño, cuando tu abuelo me llevó a recoger una rara hierba medicinal. Sin embargo, ese tipo es incluso más débil que el que está frente a él y morirá con un poco de poder mágico. «¿Así que qué es lo?» Brown preguntó con interés. «No sólo Brown, sino también la señora Foley. Tal como dijiste espíritus quejosos, por supuesto, es más exacto llamarlos a rabios del alma. Todo el mundo tiene alma, al igual que los fantasmas, que son causados por magos que todavía anhelan el mundo terrenal y se niegan a afrontar muerte tras muerte. Y los Mugles no son tan poderosos como nosotros. Por lo tanto, sus almas gradualmente colapsarán y se disiparán y regresarán a este mundo después de la muerte. Sin embargo, hay algunos fragmentos del alma que son particularmente difíciles, como el resentimiento, el resentimiento, el apego, etc. Los fragmentos del alma que contienen estas emociones del propietario no son tan fácilmente descompuestos por el mundo. Sólo el tiempo puede consumirlo lentamente. Pero cada vez que entres en contacto, con la magia durante este proceso, estos fragmentos de alma producirán algunos cambios maravillosos. Absorberán o absorberán inconscientemente otros fragmentos de alma a su alrededor. Y poco a poco empezó a tener cierta conciencia, pero esta conciencia es como una bestia. Sin pensarlo, excepto comer es atacar a los Mugles que pasan. Sin embargo, su fuerza es muy débil y básicamente no hacen daño a la gente común. Incluso si es más poderoso, se puede resolver fácilmente utilizando los métodos de exorcismo de esos mundos Mugles. No esperaba que después de la llegada de la marea mágica, algo tan pequeño pudiera crecer hasta el nivel actual. Aunque todavía están débiles, ya pueden representar una cierta amenaza para esos pequeños magos que han despertado sus poderes mágicos. El señor Foley le soltó la mano. Deja que este espíritu quejoso corra detrás de Brown y se esconda. Eso significa que esto no tiene valor. Brown pareció un poco decepcionado. Pensó que sería un buen material. No se puede decir que no tenga valor, tal vez puedas intentar experimentar con él. Quizás puedas obtener algunos beneficios inesperados. Brown negó con la cabeza, sin tomar en serio las palabras del señor Foley. Experimentación, ¿dónde es tan simple? ¿Qué crees que debería arreglarse para ese padre de Jack? Preguntó Brown. ¿Qué piensa usted de eso? Originalmente, iba a darle una semilla de alienación y arrojarla al mundo Mugle para que participara en la ronda 79. Pero ahora tengo algunas ideas nuevas. Planeo esperar hasta después de la conferencia de pociones para organizar su partida y dejarle alimentar a los caballos en casa durante este tiempo. El representante Foley no tiene nada en contra. Un descendiente de una rama lateral sigue siendo una rama lateral que no sabe qué tan lejos está, además sigue siendo sólo un petardo. Por supuesto, no contradeciría a su hijo por culpa de una persona así. Dijo débilmente. Míralo. ¿Pero cómo te estás preparando para el partido? Casi. Está bien, entonces nos iremos mañana. En ese momento, también podrás descansar allí durante dos días, para que puedas acudir a la competición en las mejores condiciones. Adiós mamá. En el carruaje, Brown saludó amablemente a la señora Foley y entró en el carruaje. A través del cristal, Brown pudo ver a la señora Foley, sonriendo y saludando suavemente, y viendo a Dom y Dobby con la cabeza en alto. Y, por supuesto, Dobby llevaba a Eno a su lado. Pero sólo se quedó un poco sobre él y luego miró hacia otro lado. No vas a descansar. El viaje no es corto. 35 El señor Foley miró el periódico y dijo. No, será mejor que salga y me siente con Buck. Para ser honesto, realmente no he volado así en el aire. Bien entonces. El señor Foley se encogió de hombros. En cuanto a la seguridad de Brown, no estaba demasiado preocupado. Siéntete fuera del carruaje y observa al Pegaso correr en el aire y el cielo despejado. Brown sólo sintió que su estado de ánimo parecía mejorar mucho. Debido a que el señor Foley había solicitado un pase, no incurrió en la obstrucción de los magos al salir de la frontera inglesa. Fue muy sencillo el camino. Hasta que te encuentras con un pájaro enorme y extraño. El extraño pájaro tiene un color amarillo terroso y las plumas de todo el cuerpo brillan con una luz fría. Tiene una cabeza parecida a la de un pollo y la corona de carne en su cabeza todavía tiembla en vuelo. Es sólo que, a diferencia de los pájaros comunes, parece más una bestia alada con cabeza de hipogrifo. No hay dos patas sino cuatro debajo del cuerpo, y las alas también son dos pares, que crecen entre las extremidades delanteras y traseras del extraño pájaro. En el momento en que vio al extraño pájaro, Brown sacó su varita, pero antes de que pudiera decir el hechizo. Descubrí que el señor Foley, que originalmente estaba sentado en el carruaje, no supo cuándo salió. En ese momento, él estaba parado a su lado mirando al extraño pájaro. Albert, no esperaba que tú vinieras también. Voy al congreso de pociones. No pases simplemente el knockout esta vez. Ni siquiera llegué a la primera ronda. 99. Una voz algo femenina provino del extraño pájaro. Era un hombre de mediana edad con cabello rubio, nariz alta y cuencas de los ojos hundidas, además de hablar francés. Todo esto muestra claramente que se trata de un galo. A su lado había un niño de aproximadamente la misma edad que Brown, que también parecía tan orgulloso como un adulto. Y mientras los pájaros descienden lentamente. Brown también vio cómo era el extraño pájaro. En su parte trasera había una pequeña casa similar al carruaje de Brown. La casa no es grande, pero sí muy delicada, y también debería haber aplicado un hechizo de estiramiento sin dejar rastro. Y a través de las huellas de la casa, se puede ver que también se trata de una antigüedad tan antigua como el carruaje de Brown. ¡Bever, todavía eres tan molesto! Dijo el señor Folley con indiferencia. Aunque hablaba inglés, todavía podía entenderlo. Respondió en Galia. ¿Por qué dije que te duelen los pies? 50 pasos riéndose de 100 pasos. ¿No quedaste eliminado también en la primera ronda? 99.0, pidiendo flores, dijo el señor Folley sin ceremonias y burlonamente. Deje que el hombre llamado Webb esté en la habitación. Parece un poco avergonzado. Entonces duraré más que tú. El señor Folley resopló fríamente con desdén. Beber estaba un poco enojado al principio, luego sonrió como si su rostro hubiera cambiado y le dio unas palmaritas al adolescente que estaba a su lado. Este es mi hijo, Alger Webb, que actualmente asiste a la escuela en Beauxbatons. También es el maestro de pociones más prometedor de toda la escuela. Tres veces ganador del premio Neucomer Award del periódico francés Daily Clarion por su potencial en pociones. Segundo premio en el concurso de pociones jóvenes del Ministerio de Magia de las Galas. El joven miró hacia arriba con un poco de altivez. El representante Folley le dio una palmada en el hombro a Brown como lo haría el mismo hombre. Hijo mío, Brown Folley. Un estudiante de tercer año en Hogwarts House. Solo por mejorar un hechizo, ganó el premio al recién llegado hechizo del día. Y al mismo tiempo por la invención de los agentes de alienación. Al mirar la mirada de sorpresa de su antiguo oponente, Folley no pudo evitar tener algo de felicidad en sus ojos. Cero. Cero. El Ministerio de Magia de Inglaterra le concedió la orden de Sir Merlin, de tercera clase. Miembro de la Reserva de los Caballeros de Merlin. No sé cómo se compara con tu hijo. Las palabras aparentemente ostentosas del señor Folley hicieron que Brown pareciera un poco indefenso. Pero no hay manera de que dejen que éste sea su propio papá. Los rostros de los Beber y sus hijos primero se sorprendieron y luego se volvieron un poco sombríos. Por supuesto, habían oído hablar del gran nombre de la orden de Sir Merlin. Poder recibir la orden de Sir Merlin a esta edad es sin duda una auténtica genialidad. En comparación con Brown, los logros de Alger Weber son deslumbrantes. Pero es demasiado diferente. Es más, Brown ganó la orden de Merlin con pociones. También había oído hablar de la famosa poción de alienación y siempre había pensado que fue inventada por el señor Folley. ¿Quién hubiera pensado que esta poción que causó sensación en el continente europeo y que hizo que la familia Folley volviera de ganar dinero saldría de las manos de este pequeño mago frente a él? Sin embargo, el señor Weber no es una persona que se rinda fácilmente y su boca es firme. Así que lo que... ¿Cómo diablos tienes que hablar cuando ves el partido? Len resopló y regresó a la cabaña con su hijo. El extraño pájaro dejó escapar un largo canto y luego desapareció en el aire. Para la despedida de Weber, el señor Folley no se enojó sino que rió de forma extraña. Es una especie de sensación de levantar las cejas. Padre, ¿quién es esa persona? Brown siguió al señor Folley de regreso al carruaje. La familia Weber, una de las siete familias de sangre pura de Francia. Al igual que nuestra familia, son famosos por refinar pociones. Entonces lo contradices, el señor Folley miró a Brown. Había participado en la conferencia de pociones cuando era más joven, pero fui eliminado en la primera ronda después de pasar la ronda eliminatoria. Es lo mismo con ese tipo. Pero aunque fue toda la primera ronda, él fue eliminado un poco más tarde que yo, solo porque este asunto se planteaba cada vez. Y le gusta compararse conmigo en todo, es simplemente un tipo repugnante. Pero hey. El señor Folley tarareó un par de veces. Abajo. Esta vez perdió. Ese hijo desperdiciado de su familia no es mejor que el hijo de mi Albert. Brown lo golpeó fuerte cuando llegue el momento. Mira qué arrogante será conmigo entonces. Si lo veo. Brown asintió suavemente, sin tomárselo en serio. Aunque no sé cuántas rondas puedo sobrevivir, al menos durará más que el algerueb de ahora. Por el contrario, para Folley, las nueve familias de sangre pura que, según el señor Folley, eran más interesantes para él. ¿Puede mi padre dar más detalles sobre las nueve familias de sangre pura? ¿Estás interesado? Por supuesto. De hecho, es lo mismo que las veinticuatro familias de sangre pura de Inglaterra. Las nueve familias de sangre pura de la Galia son también las nueve más antiguas. 020 son la familia Lestrange, la familia Webb y la familia Carnegie. La familia Lefebvre, la familia Gerald, la familia Perry, la familia Roland, la familia Capetto y la familia Bertrand. Entre ellos, la familia Lestrange y la familia Lestrange de nuestras veinticuatro familias de sangre pura en Inglaterra son la misma familia, no sólo las dos están extintas. El otro también está escasamente poblado. La influencia es casi nula. Sólo puede confiar en el nombre de los antepasados para respaldar la escena. Otros como Carnegie, Roland, Lefebvre y otros se enfrentan a esta situación. Ahora es bastante poderoso y quizás la familia Weber que acabas de ver, así como la familia Petit y la familia Capetit. Los Weber son como los nuestros que llevan generaciones en pociones. Es simplemente diferente de nuestro uso de hierbas vegetales y animales. La familia es más experta en hacer pociones a partir de materiales a base de minerales, con la creencia de que los minerales son verdaderamente eternos. Se cree que las pociones refinadas a partir de minerales también son inmortales. En comparación con nuestra familia, cada uno tiene sus propios méritos. La familia Petit controlaba la industria de la alquimia en el mundo mágico galo y también participaba en la fabricación de varitas. Es el mayor proveedor de varitas de la Galia, a diferencia de la filosofía del mago de selección de varitas de Olly y Bander. Estuvieron de acuerdo en que los magos deciden las varitas, por lo que aún aceptan solicitudes personalizadas de sus clientes. No importa qué material desee elegir como núcleo de varilla, lo satisfarán. La familia Capeto, por otra parte, se hizo cargo de parte de la industria del entretenimiento en la Galia. Los tres son las familias pilares de la Galia actual. En cuanto a las otras familias Lefel, etc., no están ni arriba ni abajo. Dividió algunas de las industrias restantes en la Galia. Al escuchar la historia del señor Folley, Brown tiene una comprensión general del mundo mágico galo. Terminar el almuerzo en un carruaje. Deja que los caballos rúnicos aterricen y descansen un rato. Brown y los demás partieron de nuevo y, casi al anochecer, todos finalmente llegaron a su destino. Es una ciudad que parece peculiar. Es peculiar porque la ciudad está formada íntegramente por magos. Desde bestias voladoras de fuera de la ciudad hasta escobas, alfombras mágicas y todo tipo de vehículos propios de magos. Se puede ver la prosperidad de la ciudad. En comparación con el país de Egipto, donde una vez visitó Brown, aunque la ciudad también está ubicada en el continente negro, la prosperidad es un cielo y otro bajo tierra. La ciudad se llama Obagadou, o Academia de Magia de Obagadou. Mira la ciudad llena de gente. El señor Folley presentó. Pagó el alquiler. Deje que Buck siga al personal de recepción para llevarse el carruaje. El señor Folley caminó lentamente por la ciudad con Brown. Padre, ¿una ciudad tan grande es una Academia de Magia? 35 Brown parecía incrédulo. A juzgar por la escala que acaba de observar en el cielo. Es al menos tan grande como dos dum-dum. Y eso es sólo del tamaño de una Academia de Magia. Es un poco difícil de creer. Sí, ¿quién dejó que el lugar del continente negro fuera tan grande que, el tono del señor Folley estaba teñido de envidia? Y la Academia de Magia de Obagadou es diferente de nuestro continente. Allí tenemos Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Todos los estudiantes de Europa continental pueden elegir la escuela a la que quieren asistir. Entonces no hay demasiada gente en cada escuela cero, pero la Academia de Magia de Obagadou es responsable de reclutar estudiantes de todo el continente negro. Eso lleva al hecho de que tienen que tener un lugar muy grande para albergar a estos estudiantes. Brown asintió. Eso es cierto, pero no vi el edificio de la escuela aquí. Al contrario, todas son calles comerciales. 5. Mientras hablaba, agitó la mano para rechazar la comida que le entregó el dueño de un puesto. Pociones es gratis durante el Congreso Internacional de Pociones. 5. El señor Folley tomó la comida del antiguo dueño del puesto y le entregó una copia a Brown. Yo también me cuidé y me lo comí. No te tomes en serio la araña negra asada. Brown miró la araña asada que tenía en la mano y pareció un poco resistente. Pero todavía comía como el señor Folley. Debo decir que el sabor no es malo, el sabor del pollo es crujiente. La escuela no está aquí sino en la montaña, en la colina lunar más alta aquí. El representante Folley señaló un pequeño punto de luz en la oscuridad. La Academia de Magia de Obagadou la considera la montaña más sagrada. Allí podrás acercarte a la esencia de la magia. Los magos aquí son más expertos en algunas maldiciones y brujería espiritual. ¿Sabes cómo la Academia de Magia y Magia de Obagadou distribuye cartas de admisión a los estudiantes? 99. El señor Folley arrojó al suelo las brochetas de araña limpias que tenía en la mano. Traje dos porciones de carne asada sobre hojas verdes de un vendedor ambulante. 3. 2. ¿Con un buro? ¿O algún otro animal? 35. Preguntó Brown, tomando la comida que le entregó el señor Folley. Sabe bien. El señor Folley miró la carne asada que tenía en la mano y exclamó. Los búhos son exclusivos de Hogwarts. Ni siquiera Beaux Buttons dominaba su técnica de domesticación. Todos sus búhos son importados de Inglaterra. Porque el alcance del continente negro es demasiado amplio, para evitar omisiones y errores. Todos los métodos de notificación de Obagadou se realizan a través de sueños. Más tarde, habrá maestros especiales que llevarán a los estudiantes de la Sociedad Mugle de regreso a la escuela basándose en las huellas dejadas en esos sueños. Suena bastante conveniente. 99. Brown saboreó el plato de barbacoa. Por supuesto, no me olvidé de darle un poco de comer a Jerry. Brown se ha comido este sapo de piel morada por todo. Es conveniente, pero también sabes que la gente en el continente negro es más ignorante. Por lo tanto, es probable que muchos niños sean quemados vivos después de contarles a sus padres lo que les pasó. Este no es un caso excepcional. Muchos estudiantes de Obagadou mueren quemados cada año. 99. Caminando y comiendo por el camino, Brown pronto llegó a su casa. Es un pequeño edificio de mampostería roja. La forma es pintoresca con un toque exótico. Afuera de la puerta, dos hombres fuertes con mangas cortas reciben constantemente a los transeúntes. También registre su información. Vi sus dedos frotándose y la pluma frente a ellos comenzó a registrar información. Vamos vamos. El señor Folley detuvo a Brown. Nombre e información del participante. Dijo el hombre fuerte en la puerta con voz profunda. La familia Folley de Inglaterra, participante Brown Folley. El señor Folley pronunció el mensaje. Luego sacó a Brown y presionó su dedo contra el nombre escrito en la pluma. Número 3 en el cuarto piso. 99. Luego de confirmar que la información correspondía, el hombre fuerte a su lado sonrió con dientes blancos y respetuosamente le entregó una serie de llaves. El señor Folley asintió y llevó a Brown al interior. 05. Los magos del continente negro son diferentes a nosotros, usan magia no con varitas sino con gestos especiales. La ventaja es que están libres de los grilletes de sus varitas, por lo que su magia es más libre y tiene menos debilidades. Pero la desventaja también es obvia, es decir, el poder es débil. El señor Folley llevó a Brown al cuarto piso mientras popularizaba la ciencia. Las escaleras aquí son algo así como ascensores. Los dos se pararon sobre la alfombra. Después de introducir magia en la llave. La alfombra comenzó a llevar a los dos escaleras arriba y finalmente se detuvo frente a su habitación. Número 3, es cierto. El señor Folley miró el número de la casa de arriba y dijo. La llave gira para abrir la habitación. El mobiliario de la habitación es sencillo. Además de las dos camas, hay una mesita y una silla con una pared contra la pared. La pared está pegada con un estilo único de papel tapiz, que parece ser el motivo de la luz del sol, y no hay olor a humedad en la casa, que se ve muy fresca. Brown acarició la pared con la mano, estaba limpia. Se nota que ha sido limpiado con cuidado. Está bien, descansa. Definitivamente estoy cansado después de un día de volar en un carruaje. Brown asintió y no dijo nada. Brown no salió durante los siguientes dos días excepto para andar afuera. Debo decir que el señor Folley no se equivoca. Es realmente correcto venir aquí con anticipación y acostumbrarse. Por la dieta y el agua potable, Brown se sintió un poco incómodo. Gracias a que Brown es un mago, su cuerpo es más adaptable, de lo contrario sería un poco insoportable. Buenas noches, Brown. Buenas noches, padre. Brown apagó las luces y cerró lentamente los ojos mientras observaba las luces parpadeantes del exterior. Mañana es la carrera. El cielo es azul y sin nubes. La luz del sol en el suelo no hace calor, pero hace que la gente se sienta muy cómoda con un poco de calor. Una suave brisa arrasó con el ajetreo de la ciudad y se llevó su calor. Hoy es el evento trienal mundial dedicado a los maestros de porciones, el Congreso de Porciones. Hoy, los mejores jóvenes artistas de porciones de todo el mundo vendrán al Congreso de Porciones. Aquí puedes mostrarle a la gente tu increíble talento. Gánate los aplausos y vítores que has pasado todo el día estudiando porciones pero nadie sabe lo que falta. Los primeros rayos de sol atravesaron los grilletes de la tierra y reflejaron la antigua ciudad en oro. Originalmente, las calles que deberían haber estado tranquilas por la mañana comenzaron a aparecer de dos en tres. Personas vestidas con túnicas negras, túnicas azules, camisas cortas de tela y ropa de aspecto extraño. Empieza a aparecer en las tranquilas mañanas de la ciudad. Son como hormigas callejeras que se reúnen por todas partes. Aunque tienen diferentes puntos de partida, los destinos a los que van son los mismos. Ahí es donde se lleva a cabo la asamblea de porciones en el corazón de la ciudad. De cara al sol, Brown también se levantó temprano y estiró suavemente su cuerpo. Al mirar a los peatones en la calle, calmé un poco la emoción. Hoy irá a este evento con los de abajo. Levántate. Fui y te traje algo de desayuno de abajo. Come caliente. El señor Folley entró desde afuera con un paquete. El desayuno es muy sencillo y Brown come mucho estos días. Un trozo grande de pan de yuca y un bol pequeño de caldo. No sabe muy bien, pero llena el estómago vacío de Brown. Después del desayuno, Brown siguió al señor Folley. Mezclado con la multitud. Eso es mucho, y los outfits también son muy diferentes. Mirar a la gente alrededor de Brown no pudo evitar suspirar. Es un evento mundial, con siete de las once escuelas del mundo. Hogwarts, Durmstrang, The Auxbatons, Emonia, del norte de Estados Unidos, Rincón Mágico de Neón, Castro Busse de Samba, también está el anfitrión del continente negro Bagadurú. Sin contar a los magos salvajes que aún se adhieren al linaje maestro aprendiz. Míralo y espera hasta que haya más gente en el lugar. Es como dijo el señor Folley. Efectivamente, cuanto más avanza, más Brown puede ver magos de diferentes estilos. Chicas que llevaban vestidos largos de color verde oscuro con varios adornos plateados brillantes. Un cuerpo serio vestido con un hombre neón con un estilo subcontinental. También está Durmstrang, que viste un traje de piel de oso, es musculoso, tiene el pelo corto y sostiene un palo largo, que se parece más a taqueo que a un mago. ¿Flor? Brown exclamó en voz baja. El señor Folley miró en dirección a Brown, y eran unas cuantas niñas con uniformes escolares grises y un pequeño sombrero torcido sobre sus cabezas. Frente a ellos había una mujer inusualmente alta. ¿Sabes? Esos eran estudiantes de Beauxbatons. Esa chica debería ser de la familia de la Cour si no me equivoco. Todas las personas de su familia tienen sangre. Veela, tu chico no es superficial. Al mirar al señor Folley, que sonreía con maldad, Brown parecía un poco sin palabras. A veces mi padre es realmente como un niño que no ha crecido. Explica. La conocí cuando vine a Egipto el año pasado, y luego me encontré con su hermana siendo perseguida por un Zulu, e hice un movimiento. Es así de simple de entender. ¿No es tan bueno como crees? Treinta y nueve. Pero al señor Folley no le importa la explicación de Brown. Sigo riéndome mucho. Los héroes salvan la belleza. Además, la apariencia de mi hijo no es mala. No hace falta decir que esto debe haber terminado con una promesa. Brown solo pudo poner los ojos en blanco e ignorar a su padre, que se había vuelto cada vez más lastivo después de dejar a la señora Folley. ¿Qué le pasa a Fleur? Al ver a Fleur detenerse repentinamente, el director Olim Maxim, quien lideraba el equipo al frente, no pudo evitar preguntar. ¿Eh? Nada, vi a un conocido. Madame Maxi me asintió. Eso es normal, la conferencia de pociones es un gran evento. Es normal encontrarse con conocidos. Quizás te encuentres con eso cuando juegues. No te pido mucho para sobrevivir al primer knockout 020. Te traje aquí principalmente para ver el mundo. Cuando esta vez el juego regrese, el torneo de los tres magos entre nosotros, Hogwarts y Durmstrang será el escenario para que juegues. Al observar la apariencia de sus alumnos que no admitían la derrota, Madame Maxi me no pudo evitar suspirar. Maestro de pociones, ¿cuántos magos pueden convertirse en maestros de pociones? Sin una herencia ortodoxa y un talento extraordinario, ¿dónde es posible lograrlo? En los últimos años, el continente lo ha sido a excepción de Snape, el profesor de pociones en Hogwarts. Ya no hay nuevos maestros de pociones reconocidos por el gremio de pociones. Niños, no sean demasiado ambiciosos, tal vez dentro de un tiempo sepan lo difícil que es el juego. Fuera de la arena, grupos de magos se alinean de manera ordenada, haciendo coincidir su información de identidad entre sí. Al mirar al equipo sin cabeza, Brown no pudo evitar suspirar. Sabía que debía levantarme antes. Al menos no hay necesidad de demorarse aquí. No sé exactamente cuándo estará la cola durante tanto tiempo. Pero el señor Foley parece un dios antiguo. No hubo la más mínima preocupación. ¡Oh! Un hombre corpulento y gordo con la túnica del gremio de pociones corrió sin aliento. Abrazo, lo siento, Albert. Algo allí llega un poco tarde. Vamos, vamos y sígueme. El hombre gordo se disculpó mientras jadeaba. Nada, Dick. Vamos hijo. El señor Foley fue el primero en sonreírle al hombre gordo. Luego empujó a su hijo y le hizo un gesto para que lo siguiera. Brown sabía que era la relación de su padre. Este es tu hijo. Es realmente grande. Todavía recuerdo cuándo te casaste con Millie. 99. Dick dijo con cierto recuerdo. Hola tío Dick, soy Brown. 39.